formalicemos ya esta conversación en la que Lucy nos empieza a contar cómo comenzaron los diálogos consonantes hace tantos años y cuáles han sido sus aportes. Vamos porque el tiempo se agota y entonces Lucy, danos la bienvenida oficialmente. Yo les doy la bienvenida y les doy la bienvenida a todas las personas que se inscribieron, sobre todo aquellas que andan con el horario complicado porque algunas tuvieron que levantarse muy temprano para ser acá y otras al revés, se van a acostar más tarde por estar acá. Los diálogos consonantes, bueno, como les estábamos diciendo, nacieron en el 2008 para incidir en el debate de la cooperación y del llamado a ese desarrollo entre comillas. Y porque queríamos que hubiera una mirada feminista sobre este tema. Entonces la construcción de una agenda y el debate sobre la democracia con este tipo de gente esperábamos que tuviera de resultados que consonantes. Por eso hay una expresión que es contante y sonante, ¿verdad? En español, en castellano. Pero ese contante y sonante nosotros le hicimos diálogos consonantes porque no se trataba solo de dinero, no se trataba solamente de este proyecto aquel, porque nunca hablábamos de un proyecto en esta reunión, sino de lograr consonancia respecto a esos textos. Bien, entonces, si algo, este diálogo consonante que estamos ahora, en el que estamos ahora, tiene de nuevo que así como antes tratábamos de encontrar esos puntos que nos pusieran de acuerdo, libremente, porque a veces parece que el taller de libre expresión, o sea, acá hay que sentirse libre y bien para poder hablar con tranquilidad, sin presiones. Entonces, el asunto es que ahora si el diálogo es un encuentro, un encuentro para la reflexión, los dialogantes tienen que hacer algo con esa reflexión que inician y con las cosas que acuerdan o que coinciden, que, bueno, cambiar, tenemos que cambiar la realidad, si no, ¿para qué? Si no, los diálogos no servirían para nada, ni esto ni ninguno, porque nadie podría incidir en nadie. Entonces, la verdad, esto que ha pasado en esta época con la pandemia, si algo nos enseñó que la realidad hay que cambiarla, y nos enseñó además que todo esto que sucedió no era el COVID-19, el COVID-19 vino, este virus llegó sobre otro virus que ya estaba instalado, que es lo que nosotros en la articulación feminista Marcosu decimos que se llama que es el virus de la desigualdad, ¿no? Entonces, esta realidad la tenemos que cambiar, no vamos a cambiar el mundo, obviamente, nosotros sabemos que desde los diálogos consonantes, además de generar consonancias, más de eso no vamos a poder hacer, pero lo que sí seguramente podemos hacer, aunque no lo cambiemos, ¿ah? Es lograr que de entre tanta gente como estamos acá inscritas y desde tantos orígenes diferentes, ¿ah? Podamos contestar algunas al menos de esas preguntas que planteamos, y nos parece que son preguntas importantes en esta época, ¿ah? Preguntas como ¿qué es lo que impide crear fondos que sostengan la gestión política de las organizaciones y las redes feministas? ¿Cuál es el margen de flexibilidad para variar la ejecución de los proyectos? ¿Cuánto actividad de recursos? ¿Riesgos no previsibles? ¿Qué riesgo? ¿Alguien había previsto este riesgo? Alguien cuando pensó y puso esa frase y todo, en todo el mundo, en todos los proyectos está, pensó alguien que iba a llegar una pandemia de este tipo, que todo esto iba a suceder, ¿no? Y, bueno, las cosas, hasta esas preguntas de cuáles son los riesgos previstos o los imprevistos tendrían que cambiar. Entonces me parece que tenemos la oportunidad no de cambiar el mundo, pero sí de poner desde nuestro lugar cada quien, ¿está? Las ideas y consonancias para que haya más propuestas que logren, que habiliten, que alimenten ese cambio que se necesita. Y esto es un punto que ojalá fuera y ojalá sea importante. Y por eso invitamos antes que nada a Navas a Miguel para que empiece con Miguel Casado porque Nava desde el comienzo, desde el primer diálogo de consonantes ha estado en el equipo trabajando y pensando cómo iban a ser estos diálogos de consonantes. Entonces Nava nos va a dar un panorama y ella es la única que va a hablar más de 20 minutos para tener este panorama desde el puente como había en aquella película de la novela. Y entonces Nava te damos la bienvenida. Nava, ya se sabe, Nava es responsable de género y desarrollo de Gepoldes pero antes que nada para mí realmente Nava es no solo una persona que sabe sino una persona que hace y que lo ha hecho con nosotras con las feministas como feministas también. Y vieron que siempre se necesita gente que articule espacios y escenarios bueno yo creo que Nava es una de las más importantes y entonces le doy la palabra desde ya y luego va a ser Dafne que es un premio la semana pasada porque el día del Senado a esta altura es una ciudadana ilustre Dafne va a seguir presentándolas a ustedes y a moderar esta primera mesa. Bueno ¿empiezo ya? Sí Vale se me escucha ¿no? Buenos días por allá y buenas tardes por este lado del mundo y nada muchísimas gracias Lucy y a la FM por invitarme a estar en esta primera mesa abriendo el diálogo consonante que ha sido un espacio tan importante para todas nosotras y además en este momento después de una ausencia en mi vida que bueno pues como que es tomar tierra otra vez y en los diálogos así es que estoy muy contenta de verlas y de estar aquí. Lo que voy a contar son unas conclusiones inconclusas porque haciendo un análisis de lo que está pasando en la cooperación en tiempos de pandemia pues hay muchísima información entonces ya ya sé que no puedo contar todo esto que quedará para para extenderlo en el siguiente diálogo y en un documento y contamos con muchísimos datos sobre situación de derechos que bueno muchos de ellos son conocidos por todas de revisión de documentos o sea la base son documentos de políticas de distintos organismos distintas organizaciones documentos sobre cooperación muchos artículos y y paper que se escribieron sobre COVID y género el año pasado en plena pandemia hubo mucha proliferación de documentos y también luego lo completarán mis compañeros en la cooperación española Miguel Casado y Ana Enche y quiero dar las gracias también a Mayra Moropoco y que me ha ayudado con la recolección de datos que no voy a mostrar aquí pero que les llegarán y a y a Javier que me han ayudado en estos últimos días que han sido un poquito complicados en qué momento estamos es la pregunta que que se lanza ¿no? y bueno pues hablar por un lado de las distintas globalizaciones o sea una globalización económica que empezó hace años y que está implantada y que ha implantado también una globalización de la incertidumbre hacia el futuro todavía queda en positivo podemos decir que todavía queda mucho que perder que como decía Lucy puede haber otras muchas pandemias bueno y vivimos siempre rodeados de muchos desastres y de muchos riesgos que tal vez en este lado del mundo pues no no eran tan evidentes pero ahora ya nos han unificado en ese sentido por lo tanto en positivo también ver cómo la globalización ha dado una respuesta mundial rápida y un aprendizaje conjunto de cómo afrontar la crisis una crisis sanitaria en todo el planeta además de una inmunización de las vacunas también global y también en positivo creo que hay una globalización de la conciencia y el compromiso por cuidar el planeta una necesidad y una urgencia de una sanidad pública universal y de derechos para la protección social teníamos un mapa sobre la protección social en el tiempo de COVID que les enviaré porque bueno sigue habiendo las desigualdades que sabemos el virus de la desigualdad como dice el documento de la FM hay una globalización de la conciencia de desigualdades mucho mayor yo creo que antes y también una globalización de la cercanía nos sentimos más comunidad global e interdependiente sabemos que lamentablemente la pandemia nos ha acercado y a pesar de que estemos en una distancia y que nos veamos por pantallas nos ha acercado en la pobreza en la falta de derechos y también en saber que cualquier cosa puede repercutir en todos y todas ¿no? en negativo pues bueno esta parálisis del mundo que nos ha transformado y ha transformado todo sin embargo no nos ha reseteado nuestras actitudes hacia la sostenibilidad y los derechos humanos sino solo solo parcialmente aunque hay cosas que sí yo creo que hay que reforzar muchísimo los movimientos globales de derechos de la diversidad feminista de la sostenibilidad pero hay otras muchas cosas que han acrecentado una globalización de la violencia una percepción de la vida mucho más inmediata y de riesgo en el futuro una inseguridad mayor en lo laboral en lo económico en la salud en el futuro para los jóvenes y las jóvenes en que algo muy muy pequeño es capaz de quebrar la salud del planeta y que y que ha habido que reaccionar rápidamente a ello y bueno en una mayor vulnerabilidad de los derechos globales que en muchos sitios se habían adquirido no no completamente ¿no? pero en otros que todavía no se había llegado a un nivel de calidad democrática y de derechos tan importante ahora todavía estamos peor así es que las globalizaciones son múltiples se habla ahora de los sures globales se habla de la globalización de la pobreza de la globalización de los desastres de la pérdida de derechos de la presencia de las multinacionales económicas digitales tecnológicas de desaparición de empresas globales de nueva una globalización del consumo ocio servicios una mayor globalización de las farmacéuticas a través de las vacunas de servicios médicos privados que no quiere decir que redunden en una sanidad pública universal una mayor globalización de los radicalismos y de las noticias falsas sin ningún tipo de escrúpulo y una globalización de una percepción de la vida muy inmediata ¿no? muy efímera y por supuesto tenemos menos libertad que ha globalizado pues que no podamos movernos con libertad que no podamos que haya un mayor control de la ciudadanía digital esto se ha implantado en esta globalización y que también haya una globalización mayor de las migraciones por desastres y por pobreza de las crisis humanitarias climáticas de todo tipo que ya conocemos bien todas las personas que estamos aquí me parece también muy significativo mencionar que hay un impas una dilatación e invisibilización de espacios de encuentro en los foros internacionales donde gobiernos y sociedad civil también se encontraban y también hay menos información más opacidad en la toma de decisiones en estos foros y menos relevancia influencia y participación social como decíamos antes como decía Lucy que ha pasado con la agenda 2030 con la eficacia que ha pasado con las agendas de sostenibilidad con el Beijing el Beijing más 25 la ICPD más 25 muchos encuentros que parece que se han diluido que a veces parece que ni se nombran suficientemente ante la relevancia que tienen ¿no? ¿cómo ha afectado todo esto a las mujeres? pues sabemos que vivimos un mundo más inseguro e incierto para las mujeres para todos y para las mujeres especialmente en todos los aspectos de su vida la pandemia ha afectado no tan no tan fuertemente a las mujeres como a los hombres en cuanto a la enfermedad del SARS-CoV-2 y de la COVID pero sí en cuanto a los riesgos a largo plazo en su vida en su salud física y mental y en un desarrollo de una vida digna y sostenible ¿no? hay una mayor feminización de la pobreza feminización de las violencias una mayor feminización de los cuidados del esfuerzo y de la responsabilidad de las mujeres hay una una incluso debilitación de la representación de las mujeres en lo político y por tanto en los derechos civiles y políticos al no tener tiempo al no poder generar capacidad de liderazgos por sobrecarga pues inevitablemente tal vez no tenemos mucha disponibilidad para estar en espacios que se estaban ganando en la historia ¿no? para la participación de las mujeres y bueno tampoco hay un reconocimiento a pesar de que ha sido tan evidente que el cuidado es fundamental tampoco hay un reconocimiento de ese aporte de ese aporte del cuidado de las mujeres a todos los aspectos de la vida que son centrales ¿no? y que debería ser considerado como un bien esencial como he dicho hay una falta una feminización de la falta de derechos a todos los niveles mucho más preocupante en los derechos sexuales y reproductivos y seguro que Miguel y Ana Cristina hablarán de ello y una falta de feminización una feminización aún más agravada en las múltiples discriminaciones o interseccionalidades y también hay una feminización de la precarización laboral y de la economía depredadora de la vida ¿no? y me parece muy importante destacar la feminización del aislamiento y del no encuentro del desencuentro pues espacios como estos encuentros tejidos en el pasado redes de apoyo que bueno que al no tener esa presencia física pues nos hacen perder difusión de los valores de los derechos humanos del feminismo de la negociación de la participación de reivindicaciones de manifestaciones ¿no? necesitamos volver a la presencialidad al encontrarnos ¿no? y también yo creo que es muy importante pues que si realmente los valores de lo femenino en cuanto al cuidado en cuanto a la responsabilidad en cuanto al ahorro que en definitiva es sostenibilidad también sean considerados como bienes esenciales igual que trabajos que sean considerados como esenciales dentro de los hogares por ejemplo ya sean trabajadoras del hogar que han perdido sus empleos que eran remuneradas aunque malamente remuneradas o trabajos o trabajos no remunerados dentro de los hogares sean considerados de verdad como un bien esencial y central en todas las agendas como una forma como de construir un mundo en otra dirección ¿no? si no conseguimos esto por lo menos que vayan insertándose cada vez más en las transformaciones de lo que nos viene a partir de ahora y esto si no se hace así será un clave fundamental de riesgos próximos ¿no? ¿quién bueno en los 8 de marzo decíamos si las mujeres no limpian el mundo no lo sostienen no lo cuidan no protegen la vida no protegen a las personas no dan una seguridad ante la violencia la economía la alimentación la nutrición ¿qué pasaría? ¿no? tendríamos aún una pandemia muchísimo más grave otra preocupación que me parece importante destacar aunque no voy a entrar al detalle como en casi nada de lo que cuento es que la globalización de los conflictos dentro del feminismo nos debilitan en este momento que tenemos que estar todas a una y bueno pues sí debemos debatir y debemos acercarnos en los debates y en una escucha absoluta pero debemos de buscar puntos comunes bueno ¿qué pasa entonces? ¿dónde queda la cooperación en todo este lío en el que estamos? ¿no? de este planeta complejo aún más complejo que antes ¿qué dificultades y riesgos se afrontan con la desaparición o la transformación hacia otro tipo de cooperación para los derechos humanos en el mundo? bueno la cooperación ya sabemos que sufría la cooperación para el desarrollo ya sufrió un profundo cambio y transformación que se ha visto agravado por la pandemia y otras crisis y bueno no saldrá inmune de todo esto ya existían muchas críticas previas los propios donantes al generar por ejemplo la agenda de eficacia y los socios eran críticos con los resultados de la financiación al desarrollo también se sigue avanzando en agendas que son polémicas con nuevos donantes como las empresas o con la relación de lo que se considera o no se considera cómputo de la ayuda cómputo de la financiación para el desarrollo relacionadas con la deuda con refugiados con migraciones con bienes globales que luego hablará mi compañera y amiga Ana Enche cada vez hay más donantes que antes eran países receptores de ayuda y ahora son donantes en América Latina y en Asia eso también transforma el panorama de la cooperación y lo debe transformar incluso la agenda 2030 que tenemos que retomar en toda su amplitud ya hablaba de que todos los países tenían que participar por todos los derechos pero con diferentes responsabilidades y esto es uno de los grandes logros que se consiguió en esa agenda en los países donantes vivimos tiempos de poca popularidad social y política sobre la cooperación la gente no está por la cooperación si no lo estaba antes ahora mucho menos porque ahora hay un crecimiento de la pobreza del desempleo de la precariedad más violencia y necesidades que cada estado tiene que afrontar dentro de su propio territorio la cooperación pierde peso y se diluye en otras políticas de los países donantes que están inmersos en la solución del impacto que ha tenido la pandemia en muchos aspectos o por ejemplo en problemas que está habiendo en el conjunto de la Unión Europea como fue el post Brexit la migración los refugiados los cambios climáticos los problemas que se están teniendo por ahí muchos recursos principales van a paliar la protección social en los países o sea que con esto pues las cuentas como que no salen muy favorables para la cooperación también había muchas críticas desde los países del sur sobre que si la cooperación era neocolonial interferencia en políticas internas moneda de cambio de otras políticas exteriores económicas de intereses de las empresas incluso también desde el feminismo se hablaba de pues se ha hablado ya de un feminismo poscolonial de una injerencia con el enfoque de género y estas dificultades no dejan un panorama claro sobre la cooperación incluso reconsiderar o plantear la necesidad de su existencia en sí misma en mi opinión los valores de la cooperación están en la solidaridad para construir una ciudadanía global en la responsabilidad por los derechos universales y esto tiene que perdurar y la cooperación debería seguir siendo un instrumento de solidaridad global frente a las desigualdades por la justicia económica política social cultural ambiental de género y equitativa en todo el planeta otros riesgos asociados a la pandemia es que en un primer momento si hubo y yo creo que esto se está revirtiendo o sea lo quiero decir como buena noticia en un primer momento sí que hubo una tendencia a a volver a enfoques más anticuados de la ayuda yo creo que salía de una manera natural en la inmediatez de la pandemia a lo largo del 2020 la reconversión de fondos no gastados fueron para paliar la COVID con enfoques también más asistencialistas que se perdían se difuminaban por ejemplo en las estrategias COVID que hacían los países bilaterales o los organismos internacionales y la solidaridad también se perdía en esa protección de derechos como protección de derechos y justicia social había temas que nos interesan estaban diluyéndose y se olvidaban en las agendas yo creo que esto no está está dejando de suceder por toda la documentación que hemos revisado o sea creo que se están volviendo a plantear estos temas como necesarios incluso la agenda 2030 como principal para reconducir la cooperación para el desarrollo y los debates pues han estado como sabemos muy centrados en las vacunas y en los efectos del COVID que también y otras temáticas que luego mis compañeros hablarán como decía no hay encuentros presenciales y bueno parece que se han perdido los referentes normativos yo notaba con mucha preocupación como ya no se veían los grandes referentes como la agenda 2030 o Beijing más 25 o sea como la ICPD como se perdían el mencionar incluso los principios de igualdad o no discriminación por principios que no estaban que estaban más asociados al asistencialismo las estructuras de cooperación por otra parte están en profunda transformación y bueno ¿tiene sentido hablar todavía de todo esto? yo creo que sí pero por ejemplo la agenda de eficacia y del desarrollo que tanto hablamos en los anteriores diálogos sí que un motivo era este el hablar de la agenda de eficacia y trasladar transferir toda esa información pues y que sus principios podían haber sido un revulsivo sin embargo se han quedado opacadas ya antes de la pandemia y hay que retomarlos pero bueno también en positivo quiero decir que muchos de estos principios han permeado en la práctica de la cooperación que se aplican los principios de apropiación de alineamiento de armonización de gestión por resultados aunque nos parezca increíble sí de mutua rendición de cuentas y por eso es tan complicado hacer a veces todos estos informes y elementos de la transparencia y una mayor coherencia de políticas pues ya hay marcos de asociación de muchos países donantes con los países hay diálogos como este o los estructurados por ejemplo de la Unión Europea con Sociedad Civil hay un intento de mejora en la rendición de cuentas en un ejercicio de transparencia que habría que ir limando para que no sea tan burocrático y eso es resultado de leyes de transparencia que se están aplicando también en este lado del mundo y que sería importante que los organismos internacionales también pusieran en práctica siempre buscando una mejora para que no sean tan burocráticos y yo creo que sí que también hay una mejora en los procesos de planificación y programación y bueno que género sigue siendo una prioridad estoy viendo ya en documentos no es que la COVID se lo haya llevado por delante o sea género sigue estando ahí como un pilar ya lo estuvo en la agenda 2030 y sigue estándolo en todo lo declarativo y eso es una tendencia importante y también aunque hay estrategias de COVID ya no todavía lo vamos a ver así y los datos de la ayuda que el CAD da a final de año y que se están analizando no lo podremos ver todavía hasta finalizar el año y no podremos ver los de 2021 hasta el año que viene pero tal vez nos enseñen esta tendencia que no todo se está convirtiendo en COVID o que yo creo que en el breve plazo va a volver a plantearse la agenda de hecho la agenda 2030 se está retomando como hoja de ruta por ejemplo los organismos de Naciones Unidas están haciendo todos una planificación estratégica a la vez donde sí se incluye el enfoque de género como una prioridad implantado por ONU Mujeres esto también hay que mencionarlo y sí corren un riesgo más grave los derechos sexuales y reproductivos entonces sí es cierto que hay muchos planes y fondos que integran la COVID pero también es cierto que integran el enfoque de género y también es cierto que están volviendo a las hojas de ruta que teníamos antes por otro lado hay que retomar con más fuerza los principios de la gobernabilidad y los pilares de la democracia esto sí está quedando un poco opacado y reforzar mucho instrumentos y modalidades innovadoras más horizontales como la cooperación triangular la cooperación sur-sur la cooperación técnica como decía con responsabilidades diferenciadas o nuevos instrumentos como puede ser el fondo regional de género que ha salido para la FEPAL y ONU Mujeres y que puede ser muy importante en apoyo a los movimientos feministas y de mujeres de la región creo que hay que retomar y hay que reforzar y hablar de la cooperación no sólo como parte de una política exterior sino como una política de solidaridad porque yo creo que si hay un riesgo es algo que se detecta que está quedando diluida tanto que costó explicitarla en el pasado sin embargo está quedando diluida dentro de la acción exterior la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria mencionadas dentro de la acción exterior o dentro de la acción de la política exterior tanto de la UE como de algunos países donantes o incluso al hablar de la política feminista en la acción exterior que se mencione también la cooperación como una política que tiene sus singularidades y la necesidad de explicitarla hace falta una armonización de actores retomar las redes buscar un consenso global de trabajo conjunto de apoyo y alianza con la cooperación pues en la gobernabilidad y en la búsqueda de derechos democráticos de reforzar muchísimo los pactos fiscales para contar con recursos para los derechos sociales la sanidad pública universal pactos por la equidad por la justicia social ambiental basada en los valores de la cooperación y la solidaridad global y es muy importante que atesoremos los aprendizajes y cómo transferirlos porque esto nos requiere tantos fondos pero sí una gran voluntad de calidad en los procedimientos y de replicar lo aprendido hay muchas cosas que se saben hacer y que la pandemia no debe llevarse por delante no podemos siempre estar empezando de nuevo tenemos que recuperar todo ese aprendizaje en cuanto a los temas de género por lo que yo he visto ya voy a ir brevemente si hay una voluntad política por la igualdad de género sigue estando ahí se ha visto en el foro y las coaliciones de generación igualdad y los fondos que emanan de ahí por ejemplo en el CAT se están diseñando unas nuevas directrices que hablan del COVID en parte pero no es lo principal o el CAT el plan de acción de género de la UE3 también lo menciona y luego los referentes normativos tenemos que volver a implantar los referentes normativos de Beijing de la CEDAW de la ICPD todos los de derechos humanos la agenda 2030 todo eso que estaba los enfoques de género no en lucha con un debate sobre si es feminista o no es feminista todo lo que se ha hecho a partir de un feminismo que estaba camuflado y que ahora nos encontramos que podemos hablar más claramente explícitamente sobre el feminismo necesitamos que sigan estando los valores de la cooperación y de la solidaridad y también necesitamos que continúe como se está dando pues este impulso de ONU Mujeres dentro de las planificaciones y programaciones estratégicas del sistema de Naciones Unidas en la gestión aprender de lo que ya sabemos de lo que ya hemos aprendido que es tan difícil hacer sobre la transversalidad de género sobre cómo se cometieron errores en fondos globales como el Fondo de Igualdad o el Fondo de Violencia o el Spotty Light o sobre cómo el presupuesto tiene que estar específicamente destinado a género como ya sabíamos también en otras ocasiones y también en reforzar la coherencia de políticas como decía en volver a buscar las consonancias y debatir desde las disonancias pero reconectar redes y cooperaciones allí donde hubo y hay feministas resintonizar lo que nos une y buscar como digo una una atesoramiento y una transferencia de lo aprendido bueno para terminar revalorizar los valores de lo femenino como valores centrales de la vida y de la sostenibilidad del mundo y por otro lado bueno para trascender este absurdo crecimiento de la economía capitalista sin control y por otro lado en cuanto a la cooperación y el feminismo reforzar realmente pactos de mínimos por la igualdad de género que ya era feminista en todo lo que se ha aprendido basado en un cambio de paradigma para la sostenibilidad de la vida de los valores de la justicia de los cuidados y recogiendo los aprendizajes históricos de la genealogía feminista y el enfoque de género pero también en diálogo y escucha sobre las diferencias no podemos permitirnos ante este caos y ante ante toda esta incertidumbre no apoyarnos despreciar lo logrado o establecer relaciones entre nosotras que sean de agresión y que no permitan un pacto y una búsqueda de consensos y de y de reencuentros para construir un mundo más sostenible y equitativo lo siento porque sé que me he pasado y eso quita tiempo para el resto pero bueno espero haberlo resumido bien todo lo que quería conmigo muchas gracias en efecto te pasaste y vamos a cortar un poquito los tiempos en adelante pero lo cierto es que este es un punto de arranque muy importante tú has puesto un contexto que seguramente va a ayudar a que en las siguientes intervenciones la gente ya no tenga que repetir esta parte del contexto y se pueda ir a puntos más específicos así que gracias por esta primera intervención y ahora vamos a darle la palabra a Miguel Casano él es el jefe de sector salud de la dirección general de planificación y evaluación de políticas para el desarrollo sostenible y seguramente él va a entrar en detalles muy interesantes de qué ha pasado en tiempos recientes con la cooperación y la salud son cinco minutos Miguel y yo como buena tirana que soy voy a poner un reloj y cuando los cinco minutos se hayan cumplido te voy a decir muchas gracias y vamos con la siguiente ponente muchas gracias si me paso de tiempo recordar que mi nombre es Lucy Garrido de antes bien la verdad es que Nava lo ha dicho todo ha dicho prácticamente todo y queda la verdad es que depende un poco de los intereses de la audiencia el puntualizar lo que estamos puntualizar algunos de los temas que tienen que ver con el impacto de la COVID en los sistemas de salud en la salud general en la educación en la igualdad en la alimentación todavía no se ha estudiado lo suficientemente bien cuál ha sido cuál va a ser verdaderamente el impacto pero un poco lo que me comentó Nava que queríamos que quería profundizar era en el impacto sobre la propia ODE en qué medida la ODE la ayuda oficial de desarrollo se ha dirigido a luchar contra la pandemia por coronavirus 2 dejando atrás dejando al margen muchos otros temas de salud y muchos otros temas de desarrollo y eso también aunque estamos empezando es algo que también es evidente por poner dos ejemplos los grandes fondos mundiales como el Fondo Global de Lucha contra el Sida la tuberculosis y la malaria Gavi y Uniteiz han tenido que redistribuir sus fondos para poder hacer frente a esta pandemia y además han creado mecanismos específicos para dentro de lo que es imagino que todos lo sabéis la respuesta de urgencia de la comunidad internacional ante la pandemia el ACTA el acelerador para el acceso a los instrumentos contra la COVID ACTA en sus siglas en inglés han tenido que desarrollar mecanismos de financiación que los países han intentado colmar han intentado rellenar y todo eso que se ha destinado a la COVID lo más probable lo más seguro y lo que ya está pasando es que se deje de destinar a otros objetivos otros objetivos que estaban ya ahí que son importantes y que lamentablemente habremos perdido la mortalidad por tuberculosis ha aumentado después de muchísimo tiempo que ha ido disminuyendo en todo el mundo la mortalidad por malaria la gente que deja tratamientos de VIH Sida porque no es capaz o están los centros de salud cerrados y el número de vacunas a los niños han disminuido a pesar de que antes de 2020 el número iba progresivamente ascendiendo incluso las cooperaciones bilaterales como por ejemplo la propia cooperación española ha destinado parte de los fondos no solamente a reprogramar algunos de los programas que ya estaban trabajando sino a datos a dar programas nuevos de lucha contra la COVID bueno por una parte eso ha quedado relativamente compensado porque también se da el fenómeno de que muchos de estos programas que están destinados por ejemplo a salud sexual y reproductiva se han cambiado el nombre y son programas de salud sexual y reproductiva en tal en el contexto de la COVID y como es contexto de COVID es probable que eso se cuente como COVID y no se cuente como salud sexual y reproductiva cuando llegue el momento de estudiarlo lo estudiaremos así y también otro fenómeno importante que no sé si lo comentará esta tarde un poco más adelante mi compañera vamos nuestra compañera de nave mi Ana es que un tema bastante desde mi punto de vista bastante doloroso que es como sabéis muchos países desarrollados por ejemplo todos los de la Unión Europea han comprado vacunas han llegado a acuerdos de precompra de vacunas muy por encima de las necesidades de su población y que ahora vamos se hizo eso según los gestores se hizo en un intento porque esto se empezó a precomprar antes de que la vacuna estuviese aprobada por la OVOS o aprobada por las agencias de aprobación y de control de los países como por ejemplo la agencia europea o la agencia española de medicamentos se hizo eso dicen ellos en previsión de que algunos de estos programas de vacunas algunos de estos ensayos clínicos fracasara y algunas vacunas que fueran provisorias en aquel momento dejaran de serlo y había que asegurarse bien una vez que ha habido pocos fracasos y que desde un punto de vista que para mí que soy médico y soy enamorado de la medicina es un hecho sin precedentes una cosa absolutamente que en menos de un año tengamos una vacuna contra una enfermedad no se ha dado nunca pues casi pues casi todos los candidatos a vacunas han sido aprobados y los países que han hecho esos acuerdos precompra tenemos ahora unos excedentes que queremos compartir se quieren compartir con el resto pero con algo a cambio es decir vamos se está intentando cuantificar la donación de las vacunas como una cantidad de A o D que lógicamente y en muchos casos se va a restar de la O D que iría destinada a otros objetivos de desarrollo bien esto es algo que se estará estudiando dentro del comité de ayuda al desarrollo de la OCDE y en principio parece que vamos a seguir vamos a se va a conseguir los países que han hecho este tipo de acaparación han acaparado vacunas que hemos comprado hemos precomprado muchas vacunas y hemos puesto un poco en compromiso la posibilidad de que otros países en desarrollo sobre todo accedan a la vacuna al mismo tiempo que nosotros a través del mecanismo de COVAX ahora cuando ya tenemos por ejemplo en España el 80% de la población vacunada pues queremos repartirlos y queremos encima sacar un rendimiento aunque no sea un rendimiento económico si una reducción de las cifras de A o D que se da a otras cosas muchas gracias una cuestión de yo creo que es cuestión más bien de debate que no de que me tienes mucho más tiempo hablando de esto gracias darle no al contrario muchas gracias por tu participación y por supuesto que vamos a seguir en la conversación escuchamos al resto de las compañeras y vamos a tener un diálogo este recordemos es el primero de dos diálogos y la intención es que hoy pongamos el planteamiento de un contexto en el que queremos decir bueno en esto estamos esto es lo que está pasando esto es lo que hemos aprendido a partir de lo que está pasando y esto es lo que necesitamos está planteado así porque se supone que concluimos hoy y nos vamos con estas ideas que hoy escuchamos y pensamos reflexionamos esas ideas y veinte días después volvemos a la segunda parte de los diálogos consonantes y traemos propuestas en términos de y frente a esto por donde seguimos esa es la idea ese es el sentido de la conversación las compañeras que van a seguir ahora participando van a tener además el reto de pensar además en qué momento estamos cuáles son los riesgos que se atraviesan digamos cuáles los efectos de esos riesgos y me da mucho gusto iniciar la conversación con las compañeras poniendo la postura de la propia articulación feminista marcosur y pidiéndole a Ana Cristina González quien es médica investigadora doctora en bioética quien ha sido directora nacional de salud pública y es consultora en distintas agencias de las Naciones Unidas que ella nos ayude a iniciar esta conversación y Ana Cristina ya sabes te voy a avisar cuando el tiempo se haya agotado bienvenida y adelante por favor quienes no vamos a intervenir es para poder escuchar sin problema Ana Cristina apaguemos los micrófonos muchas gracias Dafne buenos días y gracias por este espacio yo quería hacer una sugerencia adicional a la de Dafne y es que hay varias personas con el mismo nombre vale la pena que todo el mundo trate de renombrarse para que sepamos en efecto quienes estamos conversando Ana Wesmes también tienes por acá una melliza que ya no tiene tu fondo en el rename pueden poner el nombre y sería muy interesante además la organización bueno muchas gracias super interesante Nava y Miguel que bueno volver a verte también Miguel yo quiero enfocarme en una de tantas preguntas y es un poco introducir algunas inquietudes sobre esto que llamamos los riesgos y los efectos del COVID en la garantía y el ejercicio de los derechos que sabemos que básicamente pues tocó todo el espectro de los derechos y que de manera muy particular agravó las desigualdades de las mujeres en el campo del trabajo en la educación pero yo voy a centrarme en el tema de la salud que es el que conozco y en particular en los derechos sexuales y reproductivos para señalar varias cosas que además creo que tienen que ver también con esto de que nos preguntamos y para qué nos sirven esas preguntas que nos hacemos cuando arrancamos en un proyecto si a veces son digamos como meros adornos en la conversación teníamos muchas estimaciones antes del COVID e incluso cuando arrancó el COVID muchas estimaciones de lo que podía pasar si las mujeres dejaban de acceder a los servicios de salud sexual y reproductivas teníamos conocimiento por experiencias previas crisis previas pandemias previas de la forma particular en que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se afectan en un momento de crisis y sabíamos también que en este campo en particular no es el único pero en este campo en particular el factor tiempo es muy importante porque la falta de acceso y garantías digamos en un momento determinado tiene unas consecuencias cada vez más graves en el tiempo sin embargo llegó la epidemia de COVID y en primer lugar pues por la propia situación de la pandemia después por todas las medidas que tomaron los gobiernos para mitigar los efectos de la pandemia y al mismo tiempo por los efectos socioeconómicos de esas medidas en la sociedad toda esa cadena digamos impactó sin duda el acceso a los servicios de salud reproductiva nosotros estamos por publicar un trabajo que terminamos con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Colombia y para ilustrar esto de lo que estoy hablando y que no quede en una mera abstracción quería contarles que por ejemplo la mortalidad materna en Colombia a diciembre del año 2020 otra cosa es el 2021 donde este problema digamos se sigue acumulando aumentó en un 40% y esto nos puso en cifras del 2009 e incluso en 1998 según el departamento que estemos mirando porque el segundo elemento que nosotros encontramos acá y que ya sabíamos no es que no lo supiéramos es que esa mortalidad está concentrada en unos departamentos o municipios en el caso de Colombia solamente en un 14% de los municipios y está además concentrada en unos grupos que es más alta entre las mujeres indígenas entre las mujeres afrodescendientes y un dato que a mí me parece absolutamente desgarrador en el grupo de niñas de 10 a 14 años ese incremento no es del 40 sino del 126% y en esos en esos municipios a los que hago referencia la mortalidad materna es nueve veces más alta que la que la mortalidad del promedio nacional que ya les había dicho incrementó en un 40% aquí vemos o empezamos a ver digamos todos los problemas que tienen que ver con la falta de acceso con la falta de calidad que en el caso de la salud materna además tiene otra consecuencia adicional y es el incremento de los casos de sífilis congénita volvimos a las cifras al menos del 2011 en unos casos la sífilis congénita aumentó un 54% el año pasado en nuestro país y de nuevo vemos como esta indicador digamos tiene expresiones más graves en algunos grupos y de nuevo se explica por el incremento en un grupo de municipios que en este caso es más alto que el grupo de municipios de mortalidad materna es de un 24% y si vemos los métodos anticonceptivos y con esto termino las cifras vamos a ver que la reducción en el acceso a métodos anticonceptivos es más expandida es decir un número mucho más alto de municipios casi el 80% de los municipios enfrentaron la disminución en el acceso a métodos anticonceptivos entre otras porque una mujer embarazada sea como sea terminaba en general llegando a un servicio de salud se puede contar más fácil pero pues un método anticonceptivo en general parece una cosa que las personas pudieran aplazar pese a que la falta de acceso a los métodos anticonceptivos deriva como ya lo estamos viendo hoy en un incremento de los embarazos en adolescentes en un incremento de los embarazos no deseados y también de las muertes maternas entonces un poco lo que yo quiero mostrar acá es que el riesgo digamos que ocasionó la pandemia sobre esos indicadores viene además con unos riesgos adicionales que afectan y comprometen de manera muy grave esa protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque los retrocesos son inmensos o sea lo que nos hemos demorado en avanzar lo hemos retrocedido en un año entre 15 20 25 años dependiendo del indicador que miremos y todo esto va a tener efectos por supuesto no solamente en la imposibilidad de lograr los ODS y estoy hablando solo de los derechos sexuales y reproductivos pero piensen por ejemplo en el cuidado piensen por ejemplo en las mujeres migrantes que en el caso de Colombia muchos de estos indicadores son más graves la migración de mujeres venezolanas se incrementó de manera muy significativa en el año 2020 entonces los efectos digamos sobre de esos retrocesos además van a afectar o impactar la imposibilidad de que cumplamos los ODS además de otras agendas en las que habíamos logrado progresos importantes como la agenda de Cairo y en particular el consenso de Montevideo y con un efecto sobre el tiempo la falta de acceso a métodos anticonceptivos implica como he dicho embarazos en adolescentes embarazos no deseados y un agravamiento muy claro de las desigualdades que como decimos en la FM y Lucy ya explicó las desigualdades eran un virus que ya estaba instalado y lo que viene a ser el COVID es agravar digamos esas desigualdades y esos nudos estructurales que explican las desigualdades entre las mujeres yo quiero agregar dos cosas más y es que sin embargo y pese a todo esto incluso pese a todo lo que se habló al inicio de la pandemia del incremento de la violencia contra las mujeres nosotras en este estudio empezamos a encontrar no que la violencia se redujo sino que los instrumentos que teníamos para medirla pudieron dar menos cuenta de la violencia entonces encontramos que las mediciones por ejemplo que hacen las instituciones en forma rutinaria muestran menos casos de violencia y sin embargo las instituciones que en esa coyuntura decidieron para poder saber qué está pasando en violencia vamos a habilitar líneas telefónicas whatsapp de la secretaria la subsecretaria de todos los equipos lograron capturar el fenómeno de la violencia entonces descubrimos también digamos la fragilidad de la medición de los instrumentos que utilizamos para fenómenos tan significativos como la violencia contra las mujeres y el cuidado que fue un tema de conversación por lo menos en mi país y creo que en todos los países de la región todo el mundo resulta que se dio cuenta que existía el cuidado que el cuidado era muy importante y ahora empezamos abrimos las economías y estamos en lo que yo me resisto a llamar una nueva normalidad la gente ya cada vez lo incorpora con más facilidad en el lenguaje cuando de nueva no tiene nada y de normalidad mucho menos porque lo que ha permitido es que se instale una desigualdad digamos agravada y que nos deberíamos resistir a llamar de nueva normalidad porque pareciera que nos adaptamos entonces a que si nos dimos cuenta del cuidado y ahora que estamos realmente transformando esa realidad cuando sabemos que las mujeres están más desempleadas que los hombres y que las brechas en el desempleo de las mujeres son mucho más grandes y siguen asumiendo el cuidado porque la normalidad llegó muy rápido para la economía pero no llegó rápido para otras cosas los niños muchos siguen estudiando desde sus casas y esos efectos ya se empiezan como a tapar con esto que estamos aceptando llamar una nueva normalidad entonces yo quería llamar la atención sobre eso incluso iba a hacer un comentario sobre las vacunas Miguel me ganó de mano porque no solamente las concentraron los países más ricos con los efectos que tú ahora nos estás contando sino que nos las vendieron a precios distintos en algunos países pagamos 40 veces más el valor de una vacuna que lo que pagaron otros digamos más próximos a su producción incluso en mi país por ejemplo las empezó a vender el sector privado sin que a nadie se le moviera una pestaña y ahora todas las personas que vamos a viajar porque ya estamos en la nueva normalidad nos tenemos que pagar de nuestros bolsillos la prueba del PCR que por lo menos aquí vale 100 dólares cada vez que uno entra y cada vez que uno sale no se la cubre ningún seguro y todo esto es la famosa nueva normalidad a lo que se suma por lo menos en nuestra región una tendencia cada vez más clara de una derecha dominante que al mismo tiempo combate digamos en las calles y en la política ya termine de AFNE con una juventud y unas mujeres y unos hombres que están absolutamente decididos y resueltos a disputar la protección de esos derechos entonces creo que para concluir me resisto a que hablemos de una normalidad mucho menos de una nueva normalidad y creo que el caso de los derechos sexuales y reproductivos es muy emblemático para mostrarnos que pese a que lo sabíamos no lo impedimos no solo no lo impedimos sino que hoy estamos viendo las consecuencias de todo lo que preveíamos que iba a pasar y los retrocesos que nos dejan en una desprotección de derechos inmensa muchísimas gracias Ana gracias por la puntualidad además en el comentario y efectivamente les quiero recordar que en el chat la gente reacciona opina pregunta por ejemplo le preguntaban a Miguel cuáles son los fondos para las vacunas y cómo se distribuyen quizás un poco Miguel si pudieras también reaccionar ahí en el chat y bueno Alejandra Scampini nos dice y en más de 13 países se flexibilizaron impuestos como hablando de este contexto que nos narra Ana y se crearon leyes para recibir vacunas es un claro ejemplo de la influencia indebida en políticas públicas que crea la captura corporativa del Estado en fin recuerdo que el chat es un espacio para que participen para que opinen para que den más información o pregunten a quien está hablando y que por ahí también se esté generando un debate y también sería muy bueno si todas las personas que están conectadas en el chat ponen su nombre su organización además de sus personificadores para que también de los diálogos consonantes muchas gracias Ana ahora le vamos a dar la palabra a Sara García quien es parte de la sombrilla centroamericana y una activista feminista que además de ser psicóloga es magíster en derechos humanos y es integrante de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador Sara tienes la palabra igual que Ana cuando se te esté concluyendo el tiempo yo voy a prender mi cámara y te voy a hacer así como una señal para que alcances a cerrar en el último minuto y adelante por favor no sé qué está pasando no sé si Sara no está conectada no me parece que no hay ninguna seguimos adelante bueno algo pasó con Sara seguimos adelante y no sé si María Noel sí está ya tampoco la vi María Noel estaba bajo mi personalidad pero ya recobró la suya ah perfecto pues muy bienvenida María Noel ya sabes yo te indico cuando quede un minuto para concluir para todas pues ya sabemos que María Noel es la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y bueno ella antes había estado como directora de la oficina de servicios de portafolio global a cargo de los resultados operacionales de UNOPS y del establecimiento de alianzas estratégicas bienvenida María Noel adelante muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que es un gran placer para mí poder acompañarlas en estos diálogos consonantes me encantan los nombres que le pone Cotidiano Mujer el año pasado participamos en un escuchatorio y hoy en los diálogos consonantes que ya tienen su historia y ya tienen su reconocimiento primero que nada quisiera agradecerles por dejarnos participar a todos los organizadores por la parte de articulación feminista de Marco Sur por Cotidiano Mujer Dafne Cuevas por la moderación y a todas las valiosas mujeres y hombres que me están acompañando en esta mesa quisiera comenzar este diálogo señalando una serie de datos que exponen como la crisis por la pandemia del COVID-19 como tantas otras emergentes en nuestra región afectan de forma diferenciada a mujeres y niñas especialmente aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad según los datos de la OIT de este año del 2021 la región de las Américas fue una de las que experimentó la mayor reducción del empleo de las mujeres como resultado de la pandemia la participación femenina en el mercado laboral ha retrocedido a niveles del 2008 o sea un retroceso de 13 años vamos a ver cómo aceleramos para recuperarlo en diversas esferas de la vida los impactos negativos de la crisis han sido significativamente más elevados entre mujeres que entre hombres por ejemplo en el 2020 el empleo femenino tuvo la contracción del 18% con respecto al empleo masculino que fue del 14 en poco más de un año y medio las mujeres han perdido más de una década de autonomía económica así que esta es la realidad a la cual nos afrontamos y por eso todos juntos tenemos que buscar soluciones que aceleren llegar a ese estado de autonomía femenina y la autonomía de género que tanto necesitamos la pandemia de COVID-19 también ha creado un escenario de crisis multidimensional que está agudizando brechas y desigualdades preexistentes entre países y hacia hacia los propios países en contextos políticos de democracias frágiles de democracias que aún no son perfectas porque en ninguno de nuestros países tenemos paridad completa salvo Bolivia salvo México que están haciendo esfuerzos muy grandes de mantener la paridad en todo y de hacerla sostenible pero en el resto de la región no tenemos democracias paritarias por ende las democracias son imperfectas y tenemos también una gran desconfianza de la ciudadanía y una gran insatisfacción de los resultados de la democracia pero así todo hay 49% de la población de nuestra región que todavía cree en la democracia pero está bajando hace 10 años era 60 entonces tenemos un gran problema que afrontar todas juntas de qué vamos a hacer con los procesos democráticos que todavía no tienen esa participación plena que tanto deseamos la brecha de desigualdades que ya existía antes de la crisis y que se ha agravado contra la economía la autonomía de las mujeres la tenemos por varias razones por la precariedad y el desempleo en lo que hace a la participación de la mujer en el comercio en el turismo en las actividades más afectadas por la pandemia y también esa precariedad que impide que la mujer tenga protección social que impide que la mujer pueda tener acceso a créditos porque no tiene esa formalidad que tanto añoramos para todas las mujeres de la región seguimos en situación de precariedad en situación de informalidad y eso afecta principalmente a las trabajadoras domésticas a las trabajadoras que están en nuestros hogares que han sido quienes más han sido afectadas en la crisis porque muchas veces han sido expulsadas de los hogares sin ningún tipo de resarcimiento o de subsidio entonces estamos hablando de casi 16 millones de mujeres que han sido afectadas de una manera desproporcionada la mayor parte de las personas que están en la primera línea de la respuesta de la pandemia como todos sabemos son en el 73% mujeres son las que más han sido expuestas y que siguen siendo expuestas a pesar de que muchas de ellas han sido vacunadas pero expuestas a problemas de salud mental problemas de discriminación problemas muy serios que se han dado y que están emergiendo cada vez más con relación a la salud mental de las mujeres y por supuesto la pandemia en la sombra que nosotros hemos definido desde ONU Mujeres esa violencia contra la mujer esa violencia contra la mujer no solo de sus parejas sino también de sus hijos en los hogares como vemos que ha crecido muchísimo y también como siempre el aumento del trabajo no remunerado que en algunos algunos países ha aumentado entre 5 y 7 veces y lo hemos medido con algunas encuestas el trabajo no remunerado en las tareas del hogar los enfermos de COVID en su mayoría están en los hogares al cuidado de las mujeres y por supuesto los niños que no estaban en el sistema educativo también vemos y la pandemia lo ha desnudado mucho más la falta de acceso a tecnología no son muchas las mujeres que tienen acceso a estas plataformas que las cuales estamos utilizando hoy para comunicarnos por eso tenemos que seguir insistiendo en una canasta básica digital para todas las mujeres de nuestra región para que tengan acceso como una herramienta básica de su vida a los temas tecnológicos el uso de la tecnología y por supuesto el uso de los servicios financieros tenemos que seguir insistiendo en lo que nosotros hemos puesto como prioridad que es la inclusión financiera la ausencia de mujeres en la mesa de toma de decisiones vulnera no solo sus derechos políticos sino que debilita a la democracia y lo estamos viendo en los problemas sociales que hemos tenido en la región cuando vamos a ver cómo se resuelven las mujeres no están en esa mesa por eso tenemos que seguir exigiendo la participación política de las mujeres tenemos que seguir luchando por la paridad y tenemos que seguir insistiendo para que las leyes de paridad sean una realidad en toda la región y también quiero felicitar a todos quienes han participado en Isoquitos porque los datos desagregados por sexo y los datos desagregados también no solamente por sexo sino por la interseccionalidad de las mujeres diversas que somos son fundamentales Isoquitos 2021 que hemos presentado la semana pasada nos ayuda a hilar más fino a tener más datos desagregados y a apuntalar mejor con datos específicos las políticas públicas que tienen que ver con discapacidad con mujeres rurales mujeres indígenas mujeres de la diversidad sexual es muy importante que sigamos insistiendo ayer tuvimos está teniendo lugar entre ayer y hoy el encuentro de aguascalientes el número 22 que es un encuentro que se juntan los países y la sociedad civil para hablar justamente de estadísticas de género y es un encuentro sostenido desde hace 22 años los últimos dos años son virtuales y les puedo asegurar que hemos generado herramientas metodologías y conjuntamente con Isoquitos podemos decir que tenemos una gran batería pero debe de ser utilizada por los estados para mejorar el diseño de las políticas públicas también tenemos que decir que el destino de los recursos tan amplios porque la región ha utilizado más del 9% del producto bruto en subsidios en virtud de la pandemia pero tenemos que hilar más fino y descubrir por qué no le ha llegado suficientemente a las mujeres y cómo podemos hacer para poner a las mujeres al centro de la recuperación nosotros estamos promocionando la creación de sistemas de cuidados que sean integrados que tengan que tengan intervención del sector público del sector privado de la comunidad porque consideramos que es digamos el desafío más grande que enfrentan las mujeres el cuidado el cuidado no remunerado y el cuidado que les impide salir a trabajar entonces esto para nosotros es fundamental y seguimos promoviéndolo y lo último que siempre me gustaría decir es que las mujeres somos agentes de cambio fundamentales y por eso nos tienen que considerar a la hora de desarrollar instrumentos y metodologías para ese cambio sustantivo que tenemos que tener a la hora de responder a la pandemia y salir de una vez por todas de esta crisis tan terrible en la cual está asumida nuestra región quisiera agradecerles una vez más esta posibilidad de que ONU Mujeres pueda estar con ustedes y cuenten siempre con nosotros que aquí estaremos muchísimas gracias y que tengan mucho éxito en estos días de jornadas muchísimas gracias María Noel gracias también por la puntualidad por los comentarios vamos a continuar y ahora es turno de que escuchemos a UFPA que se va a poder conectar muy bien con todo el análisis que hasta ahora se ha hecho lo que Ana Cristina puso sobre la mesa te agradecemos Flor Vela Fernández que para todas les cuento que Flor Vela es la directora regional adjunta en el UFPA de LACRO el de América Latina y el Caribe y que anteriormente ella también fue representante del UFPA en Angola es decir nos va a poder hacer una intervención en la que pueda dimensionar nuestra realidad y nuestras coincidencias y diferencias con esa otra realidad del mundo bienvenida Flor Vela yo te aviso cuando te quede un minuto adelante por favor muchísimas gracias es verdaderamente un honor estar aquí con ustedes hoy en estos diálogos consonantes donde juntas y a partir de una serie de preguntas podemos escuchar reflexionar sobre aprendizajes que nos deja la pandemia de COVID-19 en torno a nuestro trabajo nuestras alianzas y nuestros marcos de cooperación gustaría empezar lembrando que en este momento estamos en UFPA con un nuevo plan estratégico global y también con un nuevo programa regional para 2022 y 2025 estamos comprometidas con tres resultados transformadores que son la verdad de cero necesidades insatisfechas en materia de anticoncepción y planificación familiar cero con las muertes maternas prevenibles y cero acabar con la violencia de género y las prácticas nocivas es claro que estas metas son hasta 20 y 30 y ciertamente nos vemos aquí la necesidad de trabajar juntas unimos nuestros esfuerzos para seguir progrediendo en este clima de urgencia y emergencia que es la COVID-19 nuestros marcos de cooperación son un llamado a la acción para fortalecer las políticas públicas mejorar los servicios esenciales en salud sexual y reproductiva y en la violencia basada en género de calidad universales e inclusivos también queremos transformar a las normas sociales y de género generar evidencias y datos que sirvan para tomar decisiones prevenir y mitigar riesgos ante crisis humanitarias promoviendo servicios resilientes que pueden adaptarse a situaciones complejas como la pandemia de COVID-19 y otras emergentes como el cambio climático y la crisis migratorias empoderar así niñas y adolescentes para que tengan el poder de decidir sobre sus cuerpos sobre sus vidas y sobre su mundo la pandemia de COVID-19 ha generado un retroceso de aproximadamente 30 años en la agenda de salud sexual y salud reproductiva la mortalidad materna ha tenido un incremento de cerca de 32% durante la pandemia en nuestra región además se ha registrado cerca de más de 3.000 muertes maternas adicionales entre embalazadas positivas con COVID-19 las necesidades insatisfechas de concepción y planificación familiar se ha incrementado en 55% y estimamos que 20 millones de mujeres han descontinuado el uso de método anticonceptivos modernos la violencia baseada en género se ha exacerbado durante la pandemia llegando a un incremento de 55% en las llamadas a las líneas de atención remota para sobrevivientes de violencia que hemos aprendido y que necesitamos necesitamos de fortalecer los procesos de consulta y diálogo más tenemos un diálogo más estrecho con las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de mujeres en la región esta es una tarea que consideramos fundamental en nuestro plan estratégico y programa regional las consultas realizadas en la construcción de estos instrumentos fueron fundamentales y queremos seguir valorando profundamente no dejar a nadie atrás y llegar primero a quien ha sido dejado atrás es un principio fundamental de nuestro trabajo un imperativo ético que nos hace seguir adelante y traer la cuestión de desigualdad con un imperativo que tenemos que trabajar juntas y para eso estamos comprometidas en visibilizar lo que hacemos e incluir a estas poblaciones incluir más y tener la diversidad con un potente compromiso nuestro y elevar la participación también asegurando que en estos pasos hacemos siempre las consultas y son las voces de estas personas que contan aprendemos también que necesitamos de más innovación en nuestro trabajo deberemos tener más datos y evidencia de calidad disponible desagregada y actualizada para visibilizar dónde están las brechas estudiar y analizar problemas complexos para tomada de decisión baseada en evidencias con monitoreo y progreso también la resiliencia adaptación y complementariedad de acciones estratégicas es otro marco importante para seguir construyendo los elementos de desarrollo y también de paz queremos trabajar analizando los contextos cambiantes mirando lo cambio climático crisis migratoria la pandemia y las crisis humanitaria para cerrar gustaría de lembrar que nuestro desafío es utilizar la pandemia y todos los que ha enseñado con un punto de inflexión para generar nuevos acordos de cooperación nuevas formas de trabajo y generar alianzas más fuertes muchísimas gracias por la oportunidad muchísimas gracias a ti Flor Vela vamos a darle ahora la palabra a Laura que difícil de pronunciar Chabroulowski espero que así se diga ella es la integrante de la división de igualdad de género de asuntos globales de Canadá y es una asesora con muy amplia experiencia en el análisis e investigación de políticas complejas sobre cuestiones socioeconómicas internacionales y federales provinciales Laura te aviso cuando el tiempo se esté agotando por favor toma la palabra hola muy buenos días muchísimas gracias por la invitación es quizás uno de mis premios por haber perseverado tanto tiempo en este invierno canadiense poder compartir este espacio con ustedes ahora qué difícil que es decir algo más agregar algo más inteligente a lo que ya se ha dicho yo creo que todos sabemos el impacto que ha tenido el COVID en la vida de todas las personas pero también principalmente de las mujeres lo que puedo ofrecer quizás a manera de contribución en este diálogo es un poco un panorama de cuál es la óptica feminista del COVID y de los efectos del COVID en Canadá quizás luego pasar un poco a cuál es la óptica en la cooperación internacional que tiene Canadá y a lo mejor si queda un poco de tiempo dar un poco mi opinión personal todos sabemos que es difícil dar una opinión personal cuando estás trabajando para un gobierno entonces tomando en cuenta eso quizás empezar un poco por lo institucional y hablar qué es lo que pasó en Canadá yo creo que en Canadá sí país del primer mundo se dio cuenta de que tenía bolsillos del tercer mundo muy 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 claros y patentes durante esta epidemia no es no es una novedad pero pero sí definitivamente la epidemia afectó a las mujeres de una manera muy particular y la sigue afectando este gobierno que ha sido reelecto hace solamente un mes y que ayer justamente hizo público su nuevo gabinete que es un gabinete paritario para un poco apoyar lo que lo que estaba hablando Noel que pienso que es muy importante sí es un gabinete paritario quiere decir que la mitad de las ministres son mujeres y la otra mitad son hombres las carteras por ejemplo más importantes están ocupadas por mujeres la ministra de relaciones exteriores la vice ministra vice primera ministra y ministra de finanzas son mujeres y mujeres muy poderosas y muy reconocidas con respecto a la participación en el en la cámara de diputados las elecciones no fueron geniales pero por lo menos llegamos a un 30% de representación femenina que en las elecciones anteriores no se había logrado un poco con los efectos del COVID el gobierno se ha concentrado más bien en el área económica y en el área de violencia contra las mujeres dentro del dentro del área económica por supuesto hay muchos programas para apoyar para apoyar las empresas es un poco la visión desde Norteamérica desde Canadá que justamente la economía o la independencia económica viene justamente desde el lado económico ahora de todas maneras los efectos fueron mucho más marcados para las mujeres y de hecho todavía no se ha llegado a una recuperación total en el mercado de trabajo y las mujeres siguen todavía a un nivel de un 12% más bajo que antes de la pandemia cuando para los hombres es solamente del 7% ahora es por eso que los programas de recuperación económica post-COVID se han concentrado un poco más en ayudar a las mujeres la manera que se hizo fue crear un fondo de recuperación feminista con una inversión importante y un poco también reconocer la actividad y la importancia y el rol de las organizaciones de mujeres en Canadá el fondo no es solamente económico en el sentido de los estímulos empresariales pero también es con respecto a apoyar organizaciones feministas y organizaciones de mujeres dentro de Canadá para eso el gobierno justamente bueno dio este dinero al ministerio de la mujer y de la igualdad de género y esos son los que están administrando estos fondos desde el punto de vista de la violencia de género que fue también algo que fue una gran no quiero decir un despertar porque definitivamente Canadá está muy consciente de sus propios problemas con violencia de género sobre todo para las mujeres racializadas y para los grupos indígenas como todos lo sabemos pero yo creo que dentro del escenario pandémico fue muy evidente el crecimiento de violencia contra las mujeres pero también la fragilidad del sistema de refugios para mujeres y de organizaciones que justamente no tenían suficientes fondos o que no estaban suficientemente bien apoyadas para sostener a las mujeres en esta situación de aislamiento y de vulnerabilidad por lo tanto bueno como dije parte de ese fondo de recuperación también tiene que ver con aumentar el apoyo económico pero también político hacia estas instituciones en cuanto a la cooperación internacional que tiene que ver un poco un poco más con lo que estamos hablando hoy bueno Canadá desde el 2017 tiene una política de asistencia internacional feminista interesante porque es una política de asistencia internacional feminista antes de sacar una política exterior feminista tiene su sabor especial Canadá es uno de los países donantes creo que ha sido por dos años consecutivos el país que más ha donado para proyectos de cooperación internacional con enfoque de género por lo tanto ha sido una prioridad muy importante para Canadá claro que hay como hablaba un poco Nava que me pareció muy interesante estas críticas que tienen que ver con no solamente el colonialismo no solamente con la imposición de valores pero también con cómo se distribuye ese dinero de manera internacional muchísimas organizaciones de la sociedad civil con las que hemos tenido el placer de trabajar nos recuerdan que es importante que el dinero llegue a las organizaciones de mujeres y no tanto se ha distribuido a través de las organizaciones multilaterales por ejemplo hay ventajas y desventajas y por supuesto lo que Canadá trata de hacer es encontrar un equilibrio entre esa distribución de fondos de cooperación internacional yo creo que uno de los problemas más grandes con los que se encontró Canadá en cuanto a cooperación internacional fue justamente durante la pandemia perdón fue justamente esta urgencia de hacer llegar los fondos a las organizaciones y al mismo tiempo una necesidad de transparencia en cuanto al monitoreo y la evaluación de esos proyectos desde adentro un poco del ministerio de relaciones internacionales que engloba cooperación internacional hemos tratado desde la división de género de plantear justamente la importancia de las organizaciones de mujeres de las organizaciones feministas y de apoyarlas directamente siempre seguimos tratando de adelantar y de mejorar nuestra relación una de las oportunidades importantes que Canadá ha llevado a cabo es el programa de voz y liderazgo de mujeres y es justamente una manera de llegar a estas organizaciones directamente a través de lo que hemos aprendido en estos dos años casi dos años de pandemia hubo oportunidades de hacer fondos de respuestas rápidas es decir apoyar a las organizaciones directamente en lo que esas organizaciones considerasen necesario y las organizaciones respondieron de manera positiva y realmente utilizaron los fondos al máximo y tratamos de simplificar todos los procedimientos de monitoreo y evaluación ¿qué resta para el futuro? resta seguir trabajando para que las organizaciones de mujeres estén cada vez más adelante en las políticas de cooperación internacional porque solamente las mujeres somos las que sabemos qué es lo que nos hace falta porque somos las mejores para distribuir las cosas y porque somos las mejores para lograr ese balance entre toda la sociedad de manera interseccional la política exterior canadiense feminista va a ser lanzada en algún momento y está basada sobre justamente los derechos humanos y la interseccionalidad lo cual va a llenar un poco o cerrar un poco el ciclo de lo que se está queriendo hacer desde Canadá yo creo que más o menos es lo que tenía para decir quizás es menos tiempo que el que se me había alocado pero con todo gusto y placer si tienen algunas preguntas podemos hablar quizás a lo mejor mencionar que a través del foro de generación e igualdad Canadá lideró o co-lideró una de las coaliciones de acción sobre feminismo y liderazgo y estamos trabajando un poco después de esto como resultado en la creación de una alianza global para los movimientos feministas sustentables es una alianza que lo que quisiera justamente es permitir el diálogo entre países donantes y otros países y de todos los sectores no solamente países pero gobiernos pero también organizaciones de la sociedad civil organizaciones multilaterales etcétera inclusive organizaciones del sector privado que ya sé que es difícil es un tema difícil pero por suerte con la colaboración de la sociedad civil probablemente debemos a un resultado más balanceado entonces bueno a lo mejor invitarles a ver esta alianza global a ver si quieren participar y a través mío me pueden contactar cuando quieran y muchísimas gracias otra vez quizás tú sentiste que te quedaba tiempo por delante pero justo el tiempo se había acabado cuando dijiste que estabas concluyendo así que estamos en tiempo te agradecemos tu participación y es momento ahora de que escuchemos a Guillermina Guillermina Martín actualmente coordina en el PNUD la asesoría regional en políticas y programas nada menos ni nada más que en autonomía económica de las mujeres protección social sistema de cuidados empleo y desarrollo económico y local ella antes ha trabajado en procesos de transversalización de género en estados en más de 15 países y ha apoyado proyectos regionales y nacionales sobre igualdad de género y autonomía de las mujeres Guillermina bienvenida yo te aviso cuando te quede un minuto y es adelante por favor muchísimas gracias en principio por invitarnos al PNUD y bueno a Lucy particularmente por esta invitación y bueno a toda la cantidad de colegas y amigas yo quisiera retomar algunos elementos del estado de situación que desde el PNUD venimos trabajando y que desde una perspectiva feminista creo que tenemos que avanzar fuertemente realmente y un mato más general en mi experiencia de trabajo del sistema de Naciones Unidas en ningún momento llegamos a hacer este nivel de pesimismo que se observa en todos los relatos los posicionamientos sin más me gustaría dejarles el último discurso del secretario general que marca un poco el nivel de crisis en donde nos encontramos que no es una crisis exclusivamente sanitaria ni socioeconómica sino es una crisis multidimensional como decimos las feministas es una crisis de cuidado pero también es una crisis de la naturaleza en este sentido desde una perspectiva del PNUD que venimos hace muchísimos años trabajando perdón y quiero agregar y es una crisis obviamente de la gobernabilidad de la gobernanza global de las gobernanzas a nivel nacional y una crisis política en este sentido desde el PNUD justo en el año 2020 se elaboró un informe que venía hace muchísimos años también trabajándose con esta mirada y que desde la academia obviamente de los movimientos ambientales los movimientos feministas sobre se denomina la era del antropoceno este informe se los puedo pasar porque me parece que es interesante para estos diálogos consonantes entender qué significa o qué significancia tiene esta era del antropoceno que no es un antropo común y corriente sino es un hombre blanco y el informe lo dice específicamente ahí quien va a decidir y ha decidido durante estos últimos dos siglos las decisiones económicas políticas de salud y estatales tiene que ver con la configuración del hombre blanco de edad de más de 50 años con poder de países desarrollados en el centro de las tomas de decisiones esto esto enmarca realmente un nivel de entendimiento que rompe absolutamente muchos de los procesos de cómo veníamos pensando las políticas de desarrollo digo esto porque nos encontramos actualmente en la COP26 y en una discusión profunda en torno a los impactos del cambio climático el impacto de la crisis climática y en realidad el impacto de la naturaleza en este sentido las transformaciones y las demandas del sistema de Naciones Unidas y particularmente también del PNUD no van dirigidas a los países en vía de desarrollo sino van dirigidas a los países de desarrollo humano alto y los países desarrollados ¿por qué? porque los países están generando una mayor huella de gases de efecto invernadero y una mayor huella de crisis climática los países mayores efectores son Estados Unidos la Unión Europea China Rusia entonces la necesidad profunda de una transformación en estos niveles obviamente algunos países de nuestra región también están generando unos elementos centrales en esta presión ¿por qué digo esto? esto está atado también en una gran discusión y la crisis de salud se ata a esto hay muchas investigaciones que demuestran que la presión de los seres humanos en la naturaleza está generando mayores niveles niveles de crisis pandémicas y obviamente no vamos a hablar de las crisis en torno a naturales como los efectos de huracanes desertificaciones procesos de riesgos en general digo esto porque esto se asocia con una reflexión profunda en torno a las nuevas economías y este llamado a la economía verde en este sentido me parece que esta discusión en torno a cómo repensamos los modelos económicos y cómo se repiensan en principio los modelos energéticos los modelos de los sectores productivos las relaciones consumo la relación ciudad ruralidad que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental es una unas temáticas centrales para la discusión desde una perspectiva de género y feminista el segundo elemento que me parece que podemos incorporar en la discusión que también lo plantea el informe este desarrollo humano y también el informe de desarrollo humano regional y que bueno las colegas de CEPAL y las mujeres veníamos trabajando tiene que ver con el nivel de concentración de poder socioeconómico nunca antes visto en la historia de la humanidad hoy tenemos un nivel de concentración de poder económico con la dificultad de que no hay legislaciones nacionales para poder concentrar para poder regularlo y esto lo que estamos observando con las crisis de la economía digital y de la era digital que no hay digamos y esto requiere efectivamente tipos de regulaciones supranacionales para poder contener este nivel de concentración del poder económico y al mismo tiempo una regulaciones nacionales para entender dónde están esos activos las discusiones en torno a reformas fiscales las discusiones digamos que se han dado sobre la fiscalidad en torno global de estas economías digitales pero también el nivel de la economía digital tiene aparejado otro elemento que me parece importante ponerlo en la discusión tiene que ver con la construcción de subjetividades y esto es lo que estamos viendo en la construcción de subjetividades y el rol de las diferentes plataformas en la aceleración de las polarizaciones políticas en muchos países cada vez se está viendo más y cada vez se está observando más desde el PNUD venimos haciendo todo un trabajo de rastreo también sobre desinformación sobre el rol de las plataformas sobre los impactos de esto en las economías en las democracias entonces en principio tenemos la crisis climática la concentración del poder como un elemento central y el tercer elemento tiene que ver con el cambiar el paradigma de entender las instancias de la vida esto es algo que es desde la filosofía feminista ya se viene planteando hace muchos años de entender de una manera sistémica de entender de una manera compleja los procesos sociales económicos políticos y ambientales entender un abordaje integral pero por el otro lado tenemos sectores estatales altamente sectorializados el Estado sigue mirando con esta mirada de salud por un lado una mirada económica escuchemos las primeras reacciones en torno a las discusiones del COVID era si es salud o es economía bueno no es todo y al mismo tiempo entender la complejidad y lo sistémico en los niveles sectoriales la propuesta en torno que bueno después Ana lo va a plantear el nuevo paradigma en torno a la sostenibilidad de la vida rompe con estos hilos sectoriales y de esta estructura del Estado altamente sectorial que en muchos casos la cooperación internacional seguimos replicando seguimos replicando que por otro lado es entendible pero necesitamos efectivamente romper estos hilos sectoriales y entender los problemas del desarrollo desde la complejidad y en este sentido entender que un impacto del COVID como planteaba Flor Vela va a tener un impacto altamente en la salud sexual y reproductiva va a tener un impacto fuertemente en las violencias y creo que en este sentido el movimiento feminista el movimiento de mujeres ha avanzado mucho más en poner estas discusiones en la agenda por último digamos me parece que el otro punto tiene que ver con y un poco lo planteaba María Noel y que lo venimos trabajando es con las crisis de las democracias estas crisis de las democracias y algo que estamos relevando es en jóvenes y jóvenes en los sectores más jóvenes ver que las democracias no están resolviendo sus necesidades sus deseos sus quehaceres y que esto está poniendo en tensión y con movimientos cada vez ultra conservadores con una con una mirada también de grupos fundamentalistas que ponen en tensión la democracia en sí mismo como una organización que obviamente con sus defectos con sus niveles bajos de representatividad en la interseccionalidad y por eso la búsqueda de la paridad democrática y la búsqueda de que diferentes grupos puedan estar representando es una crisis altamente compleja pero que en nuestra región será con otra dinámica que se ha mencionado realmente por la cooptación también de grupos económicos y cooptación también de lo que estamos viendo en algunos países de bandas criminales realmente no hay mucho más que decir que tiene que ver con los sistemas actuales sobre todo asociados al narcotráfico y esto que están cooptando el poder y que están poniendo en tensión las teorías y el trabajo que venimos haciendo en torno sobre las violencias contra las mujeres por ejemplo en Centroamérica observamos que el continuum de los homicidios sobre todo en el Triángulo Norte está muy asociado a las crisis del narcotráfico de las bandas criminales porque son asociados a desapariciones de mujeres femicidios y bueno y el continuum de las migraciones también este es como un continuum lo que nos habla Ana Cárcel y por último nada más desde el PNUD estamos con el nuevo plan estratégico que plantea un poco estos elementos se los vamos a compartir es un plan estratégico global se está discutiendo actualmente estamos teniendo la tercera estrategia global de género que posiciona también algunos elementos en torno a estos que vengo mencionando estos tres cuatro elementos y con un diálogo fuerte con el sector privado perdón con la sociedad civil de tratar de transformar esta mirada que tenía exclusivamente el PNUD con los gobiernos nada más y trabajar más fuertemente con sociedad civil les podemos compartir los enlaces y bueno desde ya muchísimas gracias por algunos por seguir en estos diálogos consonantes un saludo muchísimas gracias Guillermina compañeras como siempre el tiempo es un reto perdón que las tengo que interrumpir para avisarles que el tiempo se agota pero estamos ya retrasadas en este momento tendríamos que iniciar y vamos a iniciar con la participación de las compañeras de las redes que siempre desde la vida cotidiana desde la práctica del ejercicio de las acciones de los derechos muchísimas tenemos mucho para decir y todas ellas van a tener un espacio muy acotado pero yo esperaría que en el margen de unos tres minutos aproximadamente puedan todas hacer un planteamiento en reacción a lo que hemos escuchado hasta ahora con nuestras panelistas que puedan colocar si es necesario alguna pregunta y es muy importante que tratemos de llegar al tiempo pactado en la agenda porque sigue un segunda mesa de diálogo hoy y todo el mundo tiene su agenda puesto que a las dos concluimos a las dos horas del sur porque tienen que salir corriendo entonces en ese sentido bueno vamos a hacernos un llamado a la puntualidad de las intervenciones a la primera que le voy a dar la palabra esa Sara ella había estado anunciada antes tuvo problemas con el internet pero ya está conectada ya había presentado entonces Sara si eres tan amable de tomar la palabra ahora hola que tal compañeras espero que no tenga hola espero que no tenga mayor inconveniente ahora muchas muchas gracias por este espacio y por propiciar este diálogo yo solo quería apuntar verdad que que definitivamente la situación de Centroamérica y es algo que ya había planteado la iniciativa mesoamericana defensoras cuando se hablaba de la pandemia y cuando se hablaba de esta crisis y que iniciaba todo esto decían que la crisis ya estaba aquí y vemos como Centroamérica enfrenta problemas que superan al virus con narcoestados con dictaduras con violencias machistas una crisis que encarna en los cuerpos de las niñas de las mujeres de las personas gestantes y que se manifiestan los embarazos impuestos en la penalización absoluta del aborto la violencia sexual seguimos siendo una región que concentra la penalización absoluta del aborto en Nicaragua Honduras El Salvador una región donde países como El Salvador pues superan sus cifras de crímenes sexuales que sufren niñas y adolescentes hablamos de que se está considerando ya una epidemia a nivel internacional los crímenes sexuales contra niñas y adolescentes además de esto una región donde la represión y la persecución política también es una cotidianidad y en ese sentido pues el llamado es a solidarizarnos también con Nicaragua exigimos libertad para las presas políticas en Nicaragua que están siendo perseguidas y que están siendo violentadas por la dictadura de Ortega y Murillo esto es una muestra de lo que está pasando en todo Centroamérica que también en El Salvador estamos viendo estos rasgos autoritarios que cada día nos parecemos más a Nicaragua con la concentración de poder con los retrocesos democráticos con bueno el aumento de militares en las calles y la situación también relacionada con los los feminicidios que sí han aumentado al menos en El Salvador en un 60% en relación al año pasado solo quería también apuntar que estamos a las puertas de un fallo que va a otorgar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuela que esperamos que en noviembre o diciembre sea ya esta pues se ha dado a conocer este fallo que tiene que ver con la situación de la penalización absoluta del aborto con las emergencias obstétricas pero que definitivamente nos preocupa por este contexto de retrocesos democráticos en donde estamos viendo que no se está podiendo dialogar en El Salvador y que también bueno se ha hecho un archivo de las propuestas de ley se ha aumentado la violación al Estado Laico y la utilización de los recursos religiosos y la represión también a defensoras entonces más dejar ese llamado a todas las compañeras a estar pendientes de lo que viene ahora en noviembre diciembre en relación al fallo que va a dar la Corte Interamericana que va a impactar en toda la región también pero también a que tengamos los ojos en Centroamérica por todo lo que está sucediendo a nivel de retrocesos democráticos y a nivel digamos de la represión que se está dando ya en varios de estos países entonces solo quería como apuntar eso para no no extenderme más muchas gracias muchísimas gracias Sara justo justo en el tiempo de los tres minutos que bueno ojalá que así nos podamos mantenerlas en las siguientes intervenciones ahora le voy a dar la palabra a Alma Espino de la Red de Género y Comercio Almandas por ahí sí hola ¿cómo están? ¿se oye? bienvenida adelante querida sí sí muchas gracias por la invitación a participar me parece de primera necesidad de este tipo de encuentros porque realmente es cierto que que esta crisis ha afectado a todo el planeta que el COVID ha afectado a todo el planeta pero algunos son más afectados que otros ¿no? basta con eso ver el tema de las grandes corporaciones farmacéuticas todo lo que tiene que ver con las vacunas que no es solo el producto vacuna sino todo lo que tiene que ver para los presupuestos de innovación ciencia y tecnología en nuestros países y con nuestras capacidades o no para enfrentar problemas de este tipo y hemos mostrado una absoluta dependencia en términos generales en la región frente a los países del norte en la producción de este tipo de productos entonces por ese lado creo que la crisis esta que es multidimensional que ha afectado enormemente a la región América Latina y el Caribe donde habemos una cantidad enorme de perdedores pero también algunos ganadores de gran importancia aquí no perdimos todos eso hay que tenerlo muy claro y algunos ganaron sobradamente digamos los que están vinculados a determinados sectores que hoy están motorizando por ejemplo la economía digital o el llamado capitalismo digital entonces ahí atentos y atentas a lo que significa todos los impactos que no que trajo el COVID yo creo que aceleró el COVID 19 aceleró una cantidad de impactos sobre nuestras sociedades sobre nuestros países sobre nuestras economías se dice con frecuencia que mostró la necesidad y la importancia de los cuidados y es verdad aunque también el dilema como decía hace un rato Guille era economía y cuidados cuando las feministas hemos dicho toda la vida no existe economía sin cuidados no existe economía sin vida sin la vida de las personas entonces claro cómo no nos va a impactar tan negativamente si en América Latina el cuidado de las personas se ha dejado prácticamente ligado al mercado tenemos un aumento extraordinario de la pobreza un aumento extraordinario de la desigualdad entonces creo que debemos empujar a trabajar conjuntamente porque si no somos los movimientos de mujeres los que podemos tratar de incidir quien lo va a hacer le tengo poca confianza a ciertos organismos de cooperación y a ciertas instituciones multilaterales en este sentido entonces nosotras sí creo que debemos incidir en la necesaria en necesaria estrategia de cooperación al interior de la región intrarregional comercio intrarregional cooperación intrarregional que me parece que puede dar resultados extraordinariamente difícil no estoy planteando nada fácil de lograr porque ya lo han planteado ustedes las respuestas conservadoras reaccionarias fascistas que tenemos en muchos lugares las debilidades de las democracias pero bueno es lo que nos toca es por lo que hemos toda la vida peleado por decirlo de alguna forma y hoy más que nunca así que no tengo mucho más para decir han sido excelentes las presentaciones muchas gracias muchísimas gracias me sorprende la puntualidad cuán cronometradas están sus intervenciones compañeras increíbles ahora le vamos a dar la palabra a Mariana de la SWL entonces Mariana por favor si eres tan amable bueno Mariana ha estado aquí todo el tiempo debe estar teniendo algún problema con el micrófono vamos a regresar a ella y ahora le damos la palabra a Alex Campini de Repen hola qué tal hola qué tal bueno muchas gracias a nombre de Repen yo estoy como integrante del comité directivo ¿se me escucha? ¿no? ¿sí? ah ok escucho perfecto sí ah perfecto bueno muchísimas gracias por la invitación nada yo no tengo mucho más que agregar a la contextualización nada más que en esta cuestión de las empresas que es algo que afecta mucho a la privatización de los nuevos modelos de negocio de la educación por ejemplo una de las cosas que estamos viendo es que en este contexto de pandemia donde se magnificaron todas las desigualdades también recurren ahora nuevos rescates económicos ¿no? estamos viendo en muchos países que se está hablando de rescates económicos muy fuertes más de 25 mil millones de dólares por ejemplo en algunos países entonces habría que ver ¿no? como esos recates económicos que pueden ser buenas noticias realmente atienden a estas demandas que se están haciendo de las mujeres entonces porque no quisiera pensar cosa que está pasando en algunos países que este dinero va para subsidiar a las empresas ¿no? algo que en Uruguay por ejemplo lo estamos viendo y qué tipo de empresa se le asignará ¿no? con estas nuevas visiones de modelos de negocios entonces creo que es una mirada que de repente desde los movimientos feministas no estamos de repente tan encima yo soy parte de un grupo feminista por un tratado vinculante que hace seguimiento a la impunidad corporativa y nos cuesta mucho agrupar a más movimientos de organizaciones de mujeres con alta trayectoria en la región para ver cómo se vinculan estas demandas con lo que está pasando con las empresas y en ese sentido nada más quisiera destacar que el trabajo que hace Repen que es en educación lo que observamos en nuestra asamblea y acá quiero dejar nada más que los titulares porque creo que esto va a ser algo que de repente se puede transformar en agendas ¿no? que también de la cooperación uno que tiene que ver con esta cuestión de los nuevos modelos de negocio de la educación para nosotros este tema del rol de la privatización pero también de nuevas empresas que están vendiendo paquetes educativos ¿qué significa esto realmente para el empoderamiento de las mujeres? cuando dentro de la educación por ejemplo la educación de personas adultas es como la prima última ¿no? las desigualdades en la educación que tanto auge han recuperado en los medios y hemos visto a tantos estados hablar y en la cooperación segura se han acercado a nosotros ¿qué significaría apoyar programas educativos para mujeres con estos aprendizajes de la pandemia? también una cuestión que para nosotros es importante y desafiante es la intersección con educación siempre hablamos de que sin educación no se va a poder empoderar a las mujeres y sin la paz tampoco se puede y sin el empoderamiento económico muchas veces se nos acercan para decirnos bueno ¿eso qué significa? y en el agria por ejemplo de empresas están con un gran empuje ¿no? de guías para incluir la perspectiva de género la perspectiva de las mujeres y creo que ahí es un espacio en el que no siempre estamos hablando con las empresas y luego nada enfatizar que más allá de la educación Repem siempre trabaja temas de violencia represión contra muchas de las educadoras que están en el terreno tenemos noticias de Guatemala de Colombia permanentemente y bueno y en estas nuevas narrativas que tenemos que crear que creo que también desde el lado de la cooperación esta relación política tiene que también ser de poder ir acompañando la construcción de estas narrativas que vienen desde hace mucho tiempo pero para que no sea cooptada por una visión más instrumental de negocio de la igualdad de género muchas gracias gracias a ti Ale muchas gracias por tu intervención le damos ahora la palabra a Lupe Pérez de la red de salud estás Lupe de IPPF en serie regional Susana hola sí Susana Medina sí hola bienvenida perfectamente muchas gracias bueno encantada de estar en estos diálogos consonantes un placer en nombre de IPPF RHO somos una alianza internacional por la salud los derechos y la justicia sexual y reproductiva mi nombre es Susana Medina soy codirectora de la unidad de ecosistema sostenible y nos complace estar aquí para conversar con todas y todos y todos las voces las necesidades de al menos las 135 socias que somos del sur global y que trabajamos justamente en lo que hablábamos de los cuidados en la salud sexual y reproductiva en los servicios de educación integral en sexualidad y del activismo por los derechos sexuales y reproductivos somos una organización enraizada en América Latina y el Caribe que recientemente se ha expandido como una alianza internacional y cuando trataba de pensar las reflexiones para responder a las preguntas en qué estamos qué hemos aprendido y qué necesitamos pensaba que quizás contar un poco lo que hemos aprendido de esta transformación institucional pueda tener sentido para compartir en este espacio en principio nosotros somos una organización que hemos trabajado más de 70 años en la región y hemos sido parte de una organización global una federación y hace dos años justo con estos tiempos de cambio pandemias y desafíos de modelo comenzamos un proceso de transformación hemos nos hemos convertido en una organización que no funciona con mecanismos coloniales de poder de centralismo en las organizaciones sino que hemos decidido avanzar al poner a las mujeres a las niñas y a las personas género diversas y todos los cuerpos reproductivos al centro de las acciones además estamos pensando y construyendo conjuntamente con todas estas organizaciones nuevos modelos de distribución de recursos de asignación de recursos de tiempo en todos los sentidos de lo que pueda significar poder para las personas especialmente las más vulnerables y creo que esto nos sirve para responder estas preguntas porque no creo que tenga sentido ahondar en todo lo importante que ya ha sido dicho aquí pero contarles que lo importante central que hemos aprendido en estos tiempos de las experiencias de nuestras socias que trabajan directamente en las comunidades y que exponen directamente al activismo ante los grupos antiderechos es que posicionar la justicia de género y la justicia reproductiva al centro del desarrollo de soluciones en momentos tan retadores como los actuales salva las vidas de las personas más vulnerables cualquier acción que no contemple la justicia de género y la justicia reproductiva excluye y vulnera los derechos siempre de las personas más vulnerables y ya sabemos de quienes estamos hablando de las mujeres las mujeres jóvenes las personas en movilidad las personas que viven en ámbitos rurales también hemos aprendido que transformar estructuras de poder desencadenar riesgos como estamos conversando y específicamente estos riesgos son para las activistas y las feministas es claro que hay un patrón dirigido de riesgo de ataque y de impacto para estas personas porque están movilizando estamos movilizando el desmantelamiento de estas estructuras hemos aprendido que problemas complejos requieren soluciones complejas y que normalmente las soluciones no tienen fronteras sabemos que los riesgos son impredecibles pero son plurales son diversos tenemos que tener un pensamiento divergente sabemos que las organizaciones han enfrentado estos grandes retos desde la resiliencia la resistencia y la continuidad en la prestación de estos servicios enfrentando los más duros impactos de los gobiernos autoritarios y leyes globales y también sabemos que la presencia y el liderazgo de las socias locales en espacios de incidencia política ha podido amplificar estrategias exitosas ejemplo de la marea verde desde Argentina el impacto que ha tenido en la movilización para que el tribunal declarara la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en México la solidaridad de las feministas mexicanas con las mujeres en Texas ante la prohibición casi total del aborto todo esto ha consolidado un movimiento feminista y hoy para ya ir cerrando les quisiera decir qué sentimos que necesitamos qué habla la alianza que se necesita para posicionar la justicia reproductiva y de género al centro de las soluciones necesitamos primero reconocer que estas poblaciones existen que están marcadas por un lente interseccional que enfatiza el impacto diferencial en cada una de ellas en cuanto a recursos necesitamos comprometernos a cambiar los modelos de distribución y hay muchos ejemplos claros que ya se han hablado aquí como estos modelos que concentran poder y recursos en los hombres blancos y cisgéneros por ejemplo del norte global desafiar modelos médicos también es un tema de modelos de monopolio más bien médicos un tema de redistribución del poder cuando hablamos de autonomías de cuerpos reproductivos y además de eso la participación y esto implica que necesitamos ampliar participación de las niñas las mujeres y las personas género diversas en temas y espacios de toma de decisión clave sabemos que la descolonización del trabajo en el ecosistema es fundamental necesitamos además crear modelos de trabajo seguro solidario y colaborativo que son los que están dando efectos positivos en las vidas de las personas más vulnerables muchas gracias dame se quedó sin micrófono será que me queda tiempo será que me queda susana un minuto un minuto para hablar un minuto en serio dale y ahora es verónica quien está coordinando entonces ya ya ok mariana por favor querida soy mariana de la comunidad internacional de la comunidad con VIH ICW latina voy a empezar con dos puntos positivos mencionando a Cristina Cristina que nos dice a veces mencionemos también lo positivo y lo que logramos en el caso de mujeres con VIH y personas con VIH logramos tener entregas trimestrales de retrovirales debido a la pandemia trimestrales o bimestrales que era una recomendación de la OPS de hace mucho tiempo que no tomaban los ministerios de salud y debido a la pandemia la imposibilidad de circulación se logró y observamos algo que no estábamos observando con la necesidad que tenía que era la cuestión de la leche de fórmula como saben las mujeres con VIH y las personas gestantes no tenemos posibilidad de amamantar y esto hace que los gobiernos deban darnos leche de fórmula y a veces se entrega para 6 meses para 3 para 4 entonces esto también nos hizo poner un punto urgente nuevo en la agenda que era la entrega de leche de fórmula por más tiempo otro tema que también no vinculamos tan fuerte es con la agenda ODS y el punto de agua necesitamos agua potable tanto para tomar la medicación como para preparar la leche de fórmula para los biberones y a veces parece que no se asocia con la agenda de VIH y que América Latina tuviera resuelto el tema del agua potable como saben que no es así y es un tema urgente a tratar en cuanto al Fondo Mundial es verdad como dijo Miguel que el Fondo Mundial dio unas ayudas urgentes para la respuesta a COVID y como mencionó Laura no fue a tiempo porque recién ahora se están aprobando esas propuestas en los países de la región que implementan Fondo Mundial que son unos 15, 16 más los del Caribe entonces eso fue tardío después nos encontramos navegando por la página de Apple Apple tiene un fondo que se llama Light Fonds de Apple que ya no es más de VIH-Sida sino de COVID y lo cual parece mal en términos de cooperación porque además la campaña era el teléfono si ustedes compraban el teléfono rojo iba a ese fondo de VIH-Sida ayuda a la respuesta y ahora está COVID yo no sé si habrá algún porcentaje o no o se cerró pero en términos de cooperación afecta porque realmente ayudaba a muchos proyectos en diferentes partes del mundo nada el VIH es otra de las pandemias que tiene 40 años que es también otra pandemia como las desigualdades y la violencia que fue perdiendo un poco de foco de atención que fue perdiendo cooperación internacional y que no es que está resuelta vamos a perder datos con la pandemia del COVID ¿por qué? porque las tasas de mortalidad se van a ir a COVID y no va a haber datos de tasa de mortalidad de mujeres con VIH ni personas con VIH en el 2020 ni en el 2021 las personas que no tomaban medicación o no tenían medicación en relación al VIH fueron las que más riesgos tuvieron y fallecieron muchas personas en la región tanto activistas como no activistas que adquirieron COVID entonces nada seguimos siendo poco de atención necesitamos hacer muchos más vínculos como es el de agua potable el de leche de fórmula el de violencia y transmisión de VIH que son deudas pendientes y que son otras narrativas como alguien mencionó dentro de las agendas nuestras y dentro de las agendas que tenemos que tener en conjunto con la cooperación muchas gracias y muchas gracias compañeras de la FEM por la invitación muchas gracias Mariana en efecto fueron tus tres minutos una disculpa me quedé sin conexión entre Aleix Campini y Mariana les agradezco mucho la participación a todas en esta primera mesa y ahora sí formalmente Verónica Ferreira modera la siguiente parte de la discusión que es la mesa 2 de los diálogos consonantes ok gracias un gusto buenas tardes ahora ya a todas todos esta segunda mesa de este primer momento de los diálogos consonantes trata de se llama de brecha en brecha y ahora la idea es que podamos compartir el escenario y el contexto desde la construcción de nuestras estrategias como organizaciones redes feministas en este momento y frente a tantos desafíos que estamos enfrentando y que fueron muy fuertemente y complejamente y ricamente abordados en esta primera sesión entonces tenemos como punto para esta mesa estas cuestiones cómo se definen las estrategias cómo se están definiendo los planos los planes directores cómo es la planificación de la política de cooperación de los organismos y de las organizaciones y vamos en este momento fijarnos en las brechas de financiación de los derechos de las mujeres antes y después del COVID sobre todo en la financiación de los planes en los NDC las contribuciones nacionalmente determinadas de los países con relación al agravamiento de las brechas entre grupos de mujeres bien los nuevos desafíos y la profundización de los problemas y en este momento las intervenciones que ya agradecemos que están planificadas para esta mesa van a intentar tratar de algunas cuestiones orientadoras y después si hay tiempo también luego de las intervenciones que están programadas también la posibilidad de que otras puedan hablar pero vamos a tratar de cuál es el papel de las redes y organizaciones feministas en esos escenarios y vamos también debatir esta es una de las cuestiones que se van a poner en la mesa que es esta pregunta que nos impulsan los diálogos consonantes ante este escenario ante todo lo que se ha hablado acá y todo lo que es ya está demostrado de la importancia de lo que estamos proponiendo como agenda desde las organizaciones y redes feministas pero qué es lo que impide crear impide crear fondos que sostengan la gestión política de las organizaciones y redes feministas cuál es el margen de flexibilidad para variar la ejecución de los proyectos en cuanto a actividades recursos financieros cuando los riesgos que ahí tratamos de los proyectos como riesgos no previsibles se tornen efectivos ¿no? ¿cómo vamos prepararnos nosotros nosotras que somos organizaciones y también los donantes y financiadores la ciudadanía las organizaciones a pensar en otro modo de trabajar en alianzas sobre los recursos y en este escenario tan complejo los proyectos a tiempo marcado responden a estos todos estos desafíos es decir la idea es que en esta segunda mesa podamos tratar y enfocar más el escenario desde nuestro trabajo como organizaciones y como también se dan las afectaciones en este en este escenario y de la pandemia y de todo lo que tratamos sobre también nuestras condiciones de tiempo de trabajo las dinámicas de tiempo que se han como que transformado cambiado fuertemente en este momento la inversión del trabajo es muy muy alta para garantizar la ejecución de los proyectos es decir hay una serie de temas que queremos tratar acá en este segundo momento y bien para no extenderme más quiero pasar la palabra para Cecilia Olea que es de la articulación feminista Marco Sur que va a ser un un breve resumen de la mesa anterior traiendo los puntos claves para orientar esta segunda mesa de discusión Cecilia es antropóloga e integra el centro de la mujer peruana Flora Tristán Cecil por favor gracias Verónica y bienvenidas y bienvenidos a todos y todos los que estamos en la reunión más que un resumen quisiera subrayar algunas cosas que me parecen claves creo que la pandemia ha desnudado aquello que vivíamos sobre todo la desigualdad la desigualdad la de la presión sobre el planeta por el modelo económico el modelo energético que tiene efectos irreversibles y que afectan la sostenibilidad sostenibilidad lo segundo que me parece que han subrayado todas las intervenciones es como las jerarquías de género también han sido visibilizadas y la precariedad se ha visto la precariedad de los servicios que atienden los derechos de las mujeres y esto no ha afectado de forma igual a todas con los datos que dio Ana Cristina creo que es un ejemplo clave de lo que ha sucedido estoy segura en todos los países otro otro tema que me parece muy importante es los efectos en el imaginario un imaginario que ya venía la subjetividad en la política es clave la articulación de las emociones para hacer política es clave y este imaginario está en pugna entre posiciones que reconocen derechos que luchan por la justicia y posiciones fundamentalistas que ven en la debilidad de la democracia el fracaso de la democracia y por lo tanto la necesidad de posturas completamente autoritarias y creo que hay dos dos puntos que me parecen claves la necesidad del fortalecimiento de los movimientos feministas y de mujeres y yo terminaría tomando una frase con la que inició Nava que me pareció a mí me impactó mucho que es nos encontramos en la globalización de la incertidumbre y a la vez también en la globalización de muchos de los logros como movimientos feministas y eso creo yo esa esa pugna es la que está hoy puesta sobre la mesa en el debate a propósito de la pandemia gracias gracias S por la excelente excelente punteo de temas clave de la discusión anterior que nos orienta de este segundo momento y quiero pasar la palabra para Ana gente nuestra primera invitada en esta segunda mesa de brecha en brecha tratando de las brechas de financiación los desafíos para la financiación en este escenario Ana es jefa en el servicio del sector privado experta en financiación y para el desarrollo de la cooperación española del departamento de cooperación Ana por favor hola que tal buenas buenas tardes buenos días para algunas encantada verídica de participar y que hayáis contado conmigo en este diálogo para hablar de este tema de financiación que es un tema apasionante y también muy complejo a la vez mi objetivo aquí es simplemente daros unas pinceladas donde yo considero que están las prioridades y los debates más importantes me gustaría empezar un poco con una información de contexto no sé si habéis escuchado estadísticas de déficit de financiación para implementar la agenda 2030 porque bueno hay muchos institutos haciendo este tipo de estadísticas y que se calcula que faltan 2,5 billones de dólares de déficit para financiar la agenda bueno es obvio que no existe un déficit de financiación lo que existe es una distribución desigual de esta financiación tanto en términos de países que se benefician de la misma como en términos de coste al que se accede a la financiación y con el tema la pandemia las caídas históricas de ingresos y la deuda elevada pues los países muchos países han carecido del espacio fiscal para implementar todos estos paquetes de recuperación tras el COVID para daros una idea voy a dar solamente algunos datos de los paquetes de recuperación el tamaño y composición estoy diciendo que eran desiguales según los datos del Fondo Monetario Internacional se espera que en este año las economías avanzadas hayan llevado el gasto de apoyo fiscal a un 22,6% de su PIB en promedio frente a solo un 6,2% de las economías de mercados emergentes y para las economías de bajos ingresos solamente un 2,4% es decir el estímulo per cápita en países desarrollados ha sido aproximadamente 580 veces mayor que en países de menos adelantados así sacando un poco conclusiones perdonad que es que están los niños por aquí por casa y de hecho es que tengo que bajarme luego a las 6 y media tengo que terminar un poco antes para ir a recoger alguno bueno yo como un poco conclusiones de todo este de paquetes desiguales y distribución desigual mi consideración es que debemos de privilegiar las vías de financiación que supongan menor coste en la medida de lo posible y que no generen nueva deuda que incrementen ya la deuda actual o sea más aún en este contexto que estamos con una grave crisis de deuda y además que toda la financiación genere o tenga lo que le llamamos el empoderamiento por parte de los países es decir no es cuando es una deuda que va de un país a otro garantizar ese country ownership y el problema de la financiación muchas veces es el coste de la financiación o sea las altas primas de riesgo que tienen algunos países el acceso a mercados de capital no sé si sabéis por ejemplo en el caso de África desde el mes de marzo no hay nuevas emisiones de deuda en África subsahariana ahora mismo la financiación está llegando exclusivamente de organismos internacionales y con esta crisis de deuda entonces donde deben en mi opinión donde deben centrarse los objetivos prioritarios o donde deben de centrar nuestras prioridades en alivio de deuda urgente para países con dificultades aquí aquí es bueno sí es tremendo el caso ahora mismo todas las iniciativas que hay de alivio de deuda exclusivamente están centradas en los países de bajos ingresos muy pocos países de renta media los que los categorizados que también son países menos adelantados hay muy pocos y en el caso de américa latina pues es tremendo no entonces bueno pues qué es lo que debíamos de perseguir bueno pues que se extendieran estas iniciativas tanto las moratorias como las la iniciativa de de reestructuración o deuda de reestructuraciones de deuda o alivios a países de américa latina y países que no están ahora mismo contemplados y luego todos los los mecanismos ahora se ha creado un mecanismo que se llama como un framework y como un framework es un no sé si conocéis que vamos seguro que lo conocéis en los años 90 hubo una iniciativa que son la iniciativa de los hippie que hubo un gran alivio de deuda para muchos países la situación era diferente porque la mayoría de deuda era deuda privada deuda multilateral o deuda bilateral de donantes digamos tradicionales entonces fue relativamente fácil ponerse relativamente fácil ponerse de acuerdo y y digamos condonar hubo grandes condonaciones ahora la situación es diferente está China están donantes emergentes están los donantes privados y sobre todo en mercados emergentes los acreedores privados no están participando y no quieren participar en estas en estos marcos entonces estamos ante una situación digamos que requiere un consenso internacional para buscar nuevos mecanismos ahora mismo lo que hay no sirve por mucho que nos empeñemos en ir al G20 y decir we welcome o alabamos el common framework y tal o digamos de alguna forma todos todos China creadores privados y tal decimos que sí y ahí hay una gran reestructuración o todos los paquetes de ayuda lo que van a terminar bueno estoy siendo quizá demasiado categórica pero pueden terminar en bolsillos de privados o sea que que haya un alivio de deuda otra serie de iniciativas que se están barajando ahora y luego os contaré y que al final eso al final vaya pagando a acreedores privados o sea digamos es bastante escandaloso por tanto eso debemos de solicitar eso esa extensión de iniciativas a otros países y que y que que bueno sabéis de todas formas por ejemplo la iniciativa esta de reestructuración de deuda hasta ahora solo han solicitado participar en ella tres países que son Etiopía, Chad y Zambia y aquí el problema es que porque no ha habido más países que suscriban y se les hace una reestructuración bueno pues porque temen la valoración de las agencias de rating es decir cuando tú avisas oye que estoy al borde de la quiebra las agencias de rating enseguida te sube la prima de riesgo y te cuesta más la financiación entonces los países prefieren no pedir solicitar eso a que les incremente el coste de la financiación entonces bueno esto hay que resolverlo ¿no? ¿qué más? o sea lo primero que hay que hacer alivio de deuda antes de de la financiación lo primero el alivio de deuda no puede ser al revés por lo que ya he contado de los acreedores privados y parece ser que está viniendo un poco al revés ¿no? los países necesitan financiación y fundamentalmente financiación en términos concesionales y también de la manera que lo determina el Fondo Monetario Internacional y no el CAD ¿vale? algunos pasos se han dado en este sentido ¿vale? en cuestión de financiación se ha acordado una emisión de derechos especiales de giro no sé si conocéis que es para ayudar a ciertos países a aliviar los problemas de liquidez son 650 millones millones de dólares americanos no sé si voy bien de tiempo ay perdón vale si tiene tres minutos Ana tres minutos bueno los países de renta baja solo van a recibir el 3,3% de estos derechos especiales de giro mientras que las economías latinoamericanas menos del 8% o sea que y ahora mismo los países del G20 están estudiando ceder el 10% de estos de sus derechos especiales de giro a países a países digamos que sean en desarrollo ¿no? ¿y qué se está haciendo con estos derechos reasignados? porque es bastante financiación esto sí que puede suponer un cambio bueno pues están estudiando propuestas de cómo canalizarlos en el Fondo Monetario Internacional en este sentido hasta ahora solo eran para países de renta baja y se está intentando de hecho se ha conseguido pues crear un fondo para países de renta media que también beneficiaría mucho a América Latina es un fondo de resiliencia y sostenibilidad aquí lo ideal es que no tenga condicionalidades o sea que este fondo no venga con los paquetes del Fondo Monetario Internacional eso sería lo ideal y yo os lo digo o sea no aquí como experta de digamos de una institución sino que puedan decidir los países para qué lo quieren o sea bueno y que otras modalidades de financiación además de lo que digamos he comentado de los derechos especiales de giro pues los países disponen de sus propios recursos ingresos fiscales de ingresos de exportaciones también tienen recurso al endeudamiento pero ya os estoy diciendo que está más condicionado en los países también por el tema de deuda también bueno existe la ayuda oficial al desarrollo que yo creo que nada nos ha comentado es el dinero que ponen los donantes cuáles son los debates en el CAD en este sentido pues que principales debates es que o sea la ayuda oficial al desarrollo parece como que se ha estabilizado pero ciertamente lo que está ocurriendo también en el CAD ha habido un debate de modernización de esta ayuda oficial al desarrollo que lo que ha trastocado es metodológicamente que se computa como ayuda oficial al desarrollo y realmente no es que crezcan los flujos y se mantengan realmente han descendido lo que pasa que si nosotros manipulamos la estadística pues parece como que han crecido y hay mucho énfasis también en la ayuda oficial al desarrollo he escuchado antes a alguna de vuestras compañeras que hablaba de las empresas que se daban a empresas en América Latina y a qué tipo de empresas pues hay que asegurar que de darse a empresas o de canalizarse esta ayuda tiene que ser empresas que realmente estén generando una digamos un beneficio a la sociedad en cuanto a la ayuda oficial al desarrollo también os quiero comentar que se incrementa muchos fondos también digamos para temas de cambio climático fundamentalmente para mitigación pero es mucho muy necesario el tema de la adaptación al cambio climático o sea que crezcan por ahí los fondos y también voy a comentar un tema es que lo que ha caído la ayuda fundamentalmente es para temas sociales o sea la ayuda a sectores sociales realmente si veis como ha caído la ayuda a temas de educación cohesión social etcétera entonces digamos de cara a hacer lobby lo que sea sobre todo hay que poner el énfasis en eso porque yo creo que es la ayuda que finalmente llega a las mujeres o sea si hay educación hay cohesión social hay protección social eso beneficia a las mujeres entonces digamos esto es lo más lo que creo que es relevante no me quiero alargar más no sé si me he pasado ya los 10 minutos un poquito bueno muchas gracias gracias a vos Ana por los datos y el tema que traes acá para iniciar esta mesa que trata de las brechas de la financiación y son realmente datos muy importantes y preocupantes ¿no? lo que traes y acá en el chat hay algunos comentarios en este sentido dice acá Ana Cristina González el dato que nos da Ana Henche sobre el estímulo a países desarrollados versus países en desarrollo es tremendo y también Margarita Morales comenta que este tipo de cooperación de que hablaba Ana trata sobre todo de la cooperación para los estados pero que pasa con el financiamiento al movimiento feminista en contextos como el centroamericano que hay una deriva autoritaria y este último dato también de la financiación y de la caída de la financiación para los temas sociales que es realmente también muy preocupante paso ahora a la palabra a Ana Guesmes que es representante representante de ONU Mujeres en Colombia desde 2017 y actualmente es la directora de la división de asuntos de género en la CEPAL Ana Guesmes es médica y especialista en salud comunitaria de la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en cooperación técnica internacional al desarrollo Ana un gusto y te paso la palabra muchas gracias Verónica buenas tardes ya desde Chile desde la CEPAL para mí es un gusto participar una vez más en los diálogos consonantes con tantas amigas amigos me encantaría pasar la pantalla y abrazaros a muchas y a muchos aquí y quiero sí darle un saludo especial a Dafne Cuevas que recibió el reconocimiento más importante del Senado Mexicano con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto y que ilustra un poco esto que nos decía Nava de esta disputa que se está configurando en una globalización de la incertidumbre pero también en un reconocimiento y renovación y visibilidad del pensamiento y las pensadoras feministas las activistas así que Dafne qué felicidad no hubiera sido posible años atrás y eso también da interés de dónde de dónde estamos en estos nuevos territorios he preparado la presentación con Camila Bustamante que me acompaña aquí este y básicamente nos vamos a enfocar en tres cosas primero dónde estamos y qué hemos aprendido es casi un resumen ya lo señalaba Cecilia Olea lo hemos nombrado en la CEPAL como nudos estructurales de la desigualdad lo nombramos en la estrategia de Montevideo la desigualdad es un rasgo histórico estructural de América Latina y el Caribe que además a diferencia de otras regiones se asocia a concentración de la riqueza a deterioro ambiental y a una profunda desigualdad multidimensional entonces creo que esto lo definimos como cuatro nudos estructurales la desigualdad socioeconómica y la pobreza los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público entonces yo creo que este aporte junto con el aporte de las tres autonomías en el marco de los derechos humanos ha sido un gran aporte diciendo que además entonces la pandemia de COVID llega y se están escuchando muchos sonidos no sé si alguien puede apagar el celular la pandemia profundiza esto que ya estaba en la región que son los nudos estructurales es la crisis esta es la región además más afectada en la historia reciente con una caída del PIB del 6,8% en el 2020 y con una contundente salían las mujeres en la fuerza laboral la injusta organización social de los cuidados la violencia todos los temas que ya se ha hablado en la primera mesa y a la vez este resurgimiento que ha puesto de manifiesto no solamente las profundas desigualdades sino también compañeras nuestros avances eran muy frágiles o sea digamos muchas de las estructuras que habíamos creado muchos de estos avances en materia de participación en materia sobre todo económica eran realmente frágiles y a la vez pues aparecen estos discursos renovados ultraconservadores patriarcales nosotros asociados además a esta cultura del privilegio que hablamos desde la Cepal y por otro lado este renovado feminismo que hemos visto desde las mareas verdes los movimientos los no pero también las sentencias no por ejemplo la sentencia de la semana pasada que que a las colombianas y a la región no se enorgullece del caso de Ginette Bedoya en la Porta Interamericana de Derechos Humanos y estas sentencias varias sentencias que están en proceso o por ejemplo hechos también como que Alicia Bárcena la Secretaría Ejecutiva de la Cepal diga sistemáticamente que la recuperación debe ser feminista entonces creo que hay una hay unas nuevas fronteras también del feminismo no solamente en los movimientos y organizaciones de sociedad civil que aquí estáis sino también las feministas que estamos en las Naciones Unidas las las defensoras que han hecho tránsitos en los territorios hacia el feminismo los movimientos de pueblos indígenas de mujeres afro en fin yo creo que ahí hay y por supuesto las jóvenes en las calles junto a las viejas que somos nosotras ya y estos diálogos intergeneracionales tan estimulantes lo segundo que quiero decir es que tenemos y quiero referirme a dos cosas lo primero que tenemos y a mí me toca con todas ustedes ser como la custodia es la agenda regional de género esta es una región que por más de cuatro décadas nos hemos juntado la ONU los gobiernos las organizaciones de sociedad civil en este órgano subsidiario que es la conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe promoviendo esta agenda regional de género que yo creo que gracias al aporte del feminismo es profunda es ambiciosa es integral más avanzada que la agenda global y es una agenda que sistemáticamente ha planteado el reconocimiento a la importancia de las organizaciones de mujeres y feministas y la importancia además también en su diversidad en el compromiso de Santiago que fue la última vez se agregó además a las defensoras de derechos humanos dentro de de manera con nombre propio y la idea además de la importancia de que los gobiernos potencien en el ámbito interno toda la participación y el segundo instrumento que y bueno entonces tenemos esta agenda la sistemática de debate y que la tenemos que cuidar yo creo que es parte de lo que hemos logrado y que hemos hecho avanzar muchas políticas nacionales gracias a que tenemos este espacio multilateral regional que es uno de los más dinámicos yo creo que es el más dinámico de los órganos subsidiarios de la CEPAL y es un espacio de debate de conflicto de avance pero sobre todo de un diálogo constructivo entonces yo creo que hay muy orgullosas y el segundo instrumento que sé que Lucy va a hablar después yo no lo voy a detallar tanto pero es el fondo regional de apoyo a organizaciones de mujeres y feministas y ahora el reto es financiar definitivamente el fondo es innovador totalmente necesario estaba y bueno y estaba viendo también solo para darles un dato y veo que después va a estar Paco García hablando desde la Unión Europea pero por ejemplo en materia de Mujer, Espacio y Seguridad de los fondos globales bilaterales solo van a igualdad de género el 5,6% en el año 2019 y a organizaciones y movimientos de mujeres y feministas 0,4% de la cooperación bilateral un poquito más en la multilateral ahí estuvimos trabajando mucho con él y eso para que la Unión Europea la ONU guillermina ya lo ha mencionado en el multilateralismo hay más pero ahí hay todo un tema con la cooperación financiera bilateral de la cual tenemos que hablar y un poco que necesitamos tres puntos uno es un abordaje multiescalar no vamos a resolver lo que queremos en el ámbito nacional yo creo que el feminismo siempre fue un movimiento de lo local a lo global a lo local pero ahora permear el ámbito internacional y vincularlo con lo que está ocurriendo en los territorios es clave y el tema de las asimetrías entre países entre localidades es fundamental fortalecer el multilateralismo y la integración regional y global yo sé que la ONU no es lo mejor que tenemos pero es lo único que tenemos como un ámbito multilateral como un ámbito de debate como un ámbito de integración y me parece que nos corresponde cuidarlo fortalecerlo el tema de la integración regional ese es el leitmotiv un poco de la CEPAL integración cooperación multilateralismo y cierro diciendo con lo más importante y lo más querido para nosotras en este minuto que es que vamos hacia la próxima conferencia ya con un tema acordado que es la sociedad del cuidado horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género es muy importante porque es una oportunidad de poner en el centro lo que realmente importa que es la sociedad del cuidado la sostenibilidad de la vida y articular y ahí vamos a tener que trabajar a lo largo de este año porque no lo tenemos tan hecho esto que hemos llamado como trenzas argumentales que articulen el cuidado del planeta con el cuidado de la salud de las personas pero también el autocuidado y el intercuidado por cierto no hemos hecho ni una pausa desde que hemos empezado compañeras el autocuidado nos sigue todavía faltando entonces cómo transitamos hacia eso estas trenzas argumentales y bueno y por último quiero cerrar a la pregunta de qué necesitamos citando a es que me encantó lo descubrí hace unos pocos días pero le preguntaron a Leonora Carrington la gran pintora surrealista mexicana cuando tenía 90 años Elena Poniatowska le preguntó cuál es el hecho histórico que más admiras ella dijo uy casi ninguno pero sí hay fechas históricas que admiro por ejemplo la caída del patriarcado que ocurrirá en el siglo XXI entonces yo creo que eso es lo que finalmente igual que ella releva es lo que necesitamos una sociedad del cuidado y una caída del patriarcado que van de la mano desde mi punto de vista y que además ponen en el centro lo que de verdad importa gracias muchísimas gracias Ana excelente tus aportes gracias por la puntualidad y también por lo que planteas muy importante y relevante el tema de la próxima conferencia y también creo que es un desafío y un aprendizaje ¿no? que está para nosotras las organizaciones feministas esto de la relación tiempo-cuidado para nosotras mismas entonces lo que planteabas del tiempo de intervalo es realmente algo que nos hace reflexionar y acá hay una cuestión muy interesante en el chat que toca este tema ¿no? de Natalia Mori de Brasil de Cefemia que plantea si reconocemos que las mujeres llevan el onus del cuidado con la pandemia con el aumento de las desigualdades sociales de género race etnia y la falta de asistencia de los estados podemos pensar que eso también impacta el activismo feminista como un todo agotadas que estamos en nuestros contextos y territorios incluso para llevar a cabo la luta política como la cooperación las financiadoras también deberían considerar la forma de los apoyos poniendo recursos para garantizar la existencia de las organizaciones y los movimientos para poder denunciar y resistir a todo lo que pasa en la región entonces el tema fuerte que está puesto acá sobre la mesa ahora paso la palabra a Fernando García Paco García agradezco agradecemos su participación Paco es representante de la Unión Europea de la Comisión Europea y es jefe del sector de igualdad de género derechos humanos y gobernanza democrática de la división de parcerías internacionales de la Comisión Paco por favor un saludo a todos y a todas desde Bruselas aquí casi es de noche ya bueno aquí desde la Unión Europea yo quería bajar un poco el debate a lo concreto cuando miraba las preguntas que tenéis en el desbate cuáles son los instrumentos cuáles son los mecanismos las políticas todo eso está entonces ¿por qué no funciona? desde que yo volví de Colombia donde estaba con Ana estábamos ahí brazo con brazo además de la pandemia pasaron otras cosas en Bruselas la primera es que por primera vez en la historia y estamos hablando de Europa tenemos una mujer presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y eso está cambiando muchas cosas no sé si recuerdan que hubo una cumbre entre la Unión Europea y Turquía donde el presidente de Turquía ofreció solo dos sillas porque había dos representantes y la mujer se quedó sin sillas y habló en el Parlamento Europeo de esas de esas cosas y entonces primero la Unión Europea ha sacado una estrategia de igualdad de género para Europa no para no para los países en desarrollo no para no para decir cuáles son los problemas que tenemos en Europa y hay que y hay que empezar reconociendo que que la cuestión de la igualdad de género no está resuelta ni en Europa siquiera con lo cual tampoco nos corresponde ir dando lecciones al mundo de que hay que hacer en Europa las pensiones de las mujeres siguen siendo la mitad que las de las hombres porque las mujeres tienen que parar de trabajar y no cotizar a la Seguridad Social a esos años porque se quedan a cuidar de los hijos y el 70% del trabajo doméstico no pagado se hace por las mujeres al lado de esa estrategia hubo una estrategia exterior y dentro de esa estrategia exterior aprobamos el plan de igualdad de género de la Unión Europea que no es el primero es el tercero ya y donde tenemos unos objetivos que luego les explico pero además esta vez coincidió que teníamos nueva comisaria nuevo Parlamento Europeo y nuevo instrumento financiero nosotros tenemos unos ciclos políticos que son de 5 años y unos ciclos financieros que son de 7 y ahora por primera vez en mucho tiempo en 35 años coincidieron los dos ciclos cambiamos de políticos al mando y cambiamos de instrumentos entonces es la primera vez que hemos conseguido que los objetivos de nuestro plan de acción de género estén en la legislación de nuestra financiación es decir hay un instrumento de cooperación al desarrollo en el mundo que tiene son 85 mil millones de euros una cosa así de locos pero dentro de la ley que aprueba ese financiamiento hay unos objetivos de género que son los mismos que nuestro plan de acción ahí hay dos objetivos importantes nosotros nos hemos comprometido hace mucho tiempo a que el 85% de todos nuestros programas de cooperación en el mundo sean apoyos presupuestarios sean garantías complicadas con gobiernos o sean subvenciones a la sociedad civil el 85% de ellos tienen que tener como objetivo significativo la igualdad de género y el 5% tiene que tener como objetivo exclusivo la igualdad de género en este periodo de 7 años hemos conseguido poner en ese plan de acción que en cada delegación y en cada país donde la Unión Europea hace cooperación tiene que haber por lo menos un programa que sea exclusivamente centrado en las mujeres centrado en la igualdad de género y eso no solo está en nuestro plan de acción de género que eso es muy fácil hablar a los convencidos está en nuestra legislación financiera donde no todo el mundo está igual de convencido y eso nos hace que cada año tengamos que ir a reportar a nuestro Parlamento Europeo y al Consejo Europeo a los estados a los 27 estados miembros de la Unión Europea en cómo estamos haciendo en esos objetivos y en otros objetivos que tenemos ahí entonces bueno en el plan de acción anterior ya teníamos el objetivo del 85% empezamos con un 40 y tantos hoy estamos en el 69 entonces fuimos avanzando pero todavía no estamos ahí cada año tenemos que ir al Parlamento de lo que decir bueno no hemos llegado todavía estamos mejorando pero no llegamos pero ahora además vamos a tener que ir no solo los que llevamos el plan de género sino los que llevan la cooperación en general es decir ah y por cierto este objetivo que ustedes nos pusieron además de que el 20% tiene que ir al Pacto Verde y que el 10% tiene que ir a digitización teníamos un objetivo de género que cumplimos o que no cumplimos entonces los digamos los objetivos están en el papel ahora cómo se hace para para transformar eso en acción en el terreno porque decían esto es cooperación para los gobiernos bueno sí una parte sí otra parte no la Unión Europea en cada país donde estamos haciendo cooperación tiene unas convocatorias para la sociedad civil tiene unas obligaciones con la sociedad civil además de hacer cooperación con el gobierno con apoyos presupuestarios eso no quiere decir que la Unión que la sociedad civil solo pueda participar cuando se abre una convocatoria de subvenciones porque todos sabemos que en una convocatoria de subvenciones tenemos fondos para hacer 10 subvenciones y recibimos 200 propuestas al final el 95% de la gente queda desilusionada digamos con la Unión Europea entonces lo que hay que empezar es en el caso de las organizaciones de mujeres por el diálogo con la Unión Europea hay una hoja de ruta con la sociedad civil donde las organizaciones de mujeres están representadas tienen que estar representadas en ese foro entre la Unión Europea y las organizaciones de la sociedad civil incluidas sus organizaciones se fijan las prioridades de esas convocatorias que luego va a sacar la Unión Europea entonces hay que estar en esa mesa sentada con la Unión Europea y decir bueno sí las prioridades de digitalización está muy bien pero ¿por qué no hablamos también de representación política de las mujeres en el foro que sea? de manera que los temas que a ustedes les interesan estén en esas convocatorias para que ustedes tengan posibilidades pero además hay que hablar con la Unión Europea porque ahí no se habla sobre las convocatorias y cómo van a estar las organizaciones de mujeres por ejemplo en el diálogo de políticas que ustedes tienen con el gobierno ustedes tienen un apoyo presupuestario en desarrollo rural y tienen un diálogo con el gobierno donde hay unos compromisos de la Unión Europea de que vamos a incluir a la sociedad civil en ese diálogo ¿cómo lo hacemos? ¿cómo nos sentamos con el ministro una vez al año para ver cómo va la política pública para ver dónde están las mujeres es decir que sus organizaciones consigan salirse de sólo las convocatorias las llamadas a propuestas y me van a dar una subvención de 100.000 euros de 300.000 sino cómo ponemos a las mujeres a hablar de política pública con el gobierno en un triángulo digamos lo mismo cuando hablamos ahora la moda en la Unión Europea son las garantías financieras los préstamos de inversión entonces por ejemplo nosotros estamos dando mucho dinero en en que los bancos de desarrollo del BID del Banco Mundial nuestro Banco Europeo de Inversiones garanticen préstamos que van a tomar los municipios por ejemplo aquellos que no tienen garantías soberanas para hacer cosas una de las cosas que van a hacer es desarrollo económico fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas bueno ahí tenemos un objetivo que hemos puesto nosotros desde esta unidad diciendo muy bien vamos a hacer esto pero usted tiene que garantizar que el 45% de las empresas que subvencionemos van a ser empresas lideradas por una mujer entonces ¿cómo van a cumplir eso? ¿cómo hablan ustedes con la delegación para decir todos estos objetivos que ustedes tienen en papel y que ustedes han dado y que sus políticos les han dado cómo los materializamos en el sentido práctico y luego está un tema de prioridades si ustedes toman el plan de acción de la Unión Europea que dice sí 85% de los programas muy bien van a ser con un objetivo de igualdad de género y el 5% va a ser el objetivo principal ese programa tiene unas temáticas y eso está en internet plan de acción de género de la Unión Europea del 2021 al 2025 ahí hablamos de de salud sexual y reproductiva hablamos de desarrollo económico todo el tema de pymes empresarial etcétera hablamos de salud COVID obliga hablamos de participación política de las mujeres hablamos como decía Ana de paz y seguridad y como las mujeres entran en diálogos de paz en mediación etcétera etcétera hablamos de desarrollo verde de toda la revolución verde economía circular etcétera etcétera y hablamos de digitalización y no hablamos de nada más entonces esas son las siete prioridades políticas si ustedes quieren hablar de otros temas que no son estos no vayan a la Unión Europea vayan con Canadá vayan con quien trate esos temas si ustedes van a la Unión Europea a hablarle al jefe de cooperación de estos ocho temas que él tiene y que él tiene que reportar va a haber muchas más posibilidades de que lleguen a un diálogo y de que le ayuden a él a cumplir sus objetivos él tiene que reportar aquí y decirme pues este año no cumplimos el objetivo o no llegamos uno de los objetivos que tiene el plan de acción de la Unión Europea en género y está escrito así blanco sobre negro es aumentar el número de fondos que llegan a organizaciones de mujeres y está escrito así no es no es cosas para la igualdad es dar más dinero a las organizaciones de mujeres de base y eso está escrito y no sabemos cómo cumplirlo no sabemos cómo llegar entonces de alguna manera ustedes tienen que ir al jefe de cooperación y ayudarle a cumplir eso y a que él pueda reportar el año pasado dimos 10 este año estamos dando 12 Paco te aviso que ya ya está el tiempo bueno lo último que quería decir es una frase solo es aprovechar los foros donde estamos juntos el foro Generation Equality estos foros estas hojas de ruta con la sociedad civil tener un diálogo cercano con las delegaciones de la Unión Europea ese plan de acción no obliga solo a la Unión Europea a sus delegaciones obliga a todos los estados miembros de la Unión Europea entonces ese mismo plan de acción le sirve para hablar con España nos hablaba Ana desde Madrid le sirve para hablar con Alemania con Italia entonces utilícenlo vayan con ese plan de acción a nuestras embajadas a nuestras delegaciones y dicen bueno ¿cómo cumplimos esto en El Salvador? muchas gracias lo dejo ahí gracias Paco por tu participación acá hay cuestiones importantes sobre el Spotlight se pide más información y también hay un comentario de Nava sobre la importancia de lo que está contando Paco sobre el GAP3 de la UE que es el plan de género que se va a implementar en planes nacionales con las divisiones de la UE en los países y decimos desde Cooperación Española en las reuniones de CODEV que por favor incluyan a los movimientos de mujeres y feministas en las negociaciones y esto hay que trasladarlo desde todos los donantes y desde los espacios donde participan participamos todas nosotras y todos y todos paso ahora la palabra a Laura Hernández Pérez compañera del enlace continental de mujeres indígenas y Laura es coordinadora regional México del enlace Laura por favor tienes la palabra hola buenos días buenas tardes en los espacios donde estén bueno agradecemos la invitación desde el EGMIA voy a hacer como un punteo como mujeres y pueblos indígenas ya vivíamos es importante reconocer que ya vivíamos en desigualdades históricos y estructurales en la región pero se profundizaron con la pandemia hemos visto afectaciones principalmente en nuestra salud educación trabajo y en nuestros propios derechos humanos y otros aspectos para nosotras es importante que para hablar de financiamiento o el acceso que tenemos al financiamiento tenemos que hablar de la realidad que estamos viviendo en en nuestras organizaciones y en nuestra vida comunitaria porque es en esos espacios donde nosotras hacemos nuestro quehacer nuestro activismo y bueno todo lo que nos impulsa hace a realizar proyectos entonces es importante comentarles que la pandemia ha dejado debilitar nuestras estructuras organizativas como mujeres y pueblos indígenas hubo momentos en que las dificultades que enfrentamos tanto en lo personal incluso ahora tratando de enfrentar la enfermedad y las dificultades económicas pues no sobrepasaban y esto hacía que la lucha por nuestros pueblos quedara como en un segundo plano hemos tenido pérdidas en nuestras familias en nuestras comunidades también hemos perdido lideresas y líderes debido a la situación del COVID y paralelo a esta situación en las propias comunidades en la región también veíamos el avance por ejemplo de situaciones como los megaproyectos el desplazamiento forzado asesinatos de nuestras hermanas y hermanos defensores ambientales y también vimos una agudización de las violencias contra los pueblos pero también en especial hacia niñas jóvenes y mujeres indígenas con esta situación vimos que se impuso una dinámica de la virtualidad donde previa a la pandemia no todos teníamos el mismo acceso entonces ni a la tecnología ni al internet para nosotras como mujeres indígenas hemos tenido dificultades para participar en la vida política por la brecha tecnológica y de conectividad no hemos podido estar presente como en procesos donde se ha debatido y decidido sobre políticas que nos afectan sobre todo en nuestros países ya hablando en el ámbito internacional pues también hemos tenido dificultades para participar efectivamente pues en estos espacios donde se discute la agenda global de derechos humanos y bueno los estados han limitado la participación como sociedad civil en estos espacios por otra parte pues el inglés y la tecnología siempre han sido para nosotras como juventudes y mujeres indígenas barreras estructurales que nos impiden participar plena y efectivamente en estos espacios ya específicamente relacionándolo con el financiamiento y fondos para mujeres indígenas pues tenemos ahí varias brechas o diferencias por ejemplo en la lógica de para desarrollar nuestros proyectos por una parte tenemos políticas fiscales y administrativas que nos que nos imponen y que no están cercanas a la realidad y a la vida en las comunidades por ejemplo el acceso a formatos a los bancos a todo lo que requieren la mayoría de nosotras estamos en espacios comunitarios entonces nos es difícil hacer como esta parte de este trabajo por otra parte nuestra agenda a veces no es considerada dentro de esto de los financiamientos o de las fondeadoras por ejemplo para nosotras es importante hablar de derechos colectivos y la manera en que nos atraviesan como mujeres de manera individual pero también nosotras hablamos de hacer procesos proyectos que tengan que ver con la espiritualidad o la defensa del territorio entonces esa agenda a veces no empata en estas fondeadoras también tenemos problemáticas actualmente que están sobrepasando las comunidades por ejemplo situaciones como el feminicidio el desplazamiento forzado las desapariciones forzadas y bueno también a nosotras se nos complica postular por ejemplo por la cuestión del lenguaje del inglés y bueno por hacerlo virtualmente también acceder a un correo al internet etcétera se necesitan formatos flexibles y bueno también vemos una situación muy preocupante por ejemplo se puede ver una competencia por fondos que debilita movimientos particularmente al de mujeres indígenas vemos organizaciones que abarcan temáticas ajenas a su trabajo histórico por obtener un fondo alcanzar a financiamiento significativo implica tener un equipo especializado detrás sobre todo porque los formatos son complicados de llenar y se compite con organizaciones que ya tienen estos equipos para las organizaciones de mujeres indígenas es una gran barrera tanto para las nacionales y regionales y aún más para las locales y comunitarias los fondos suelen tener poca flexibilidad para variar la ejecución se tienen que hacer replanteamientos cuando suceden imprevistos esto implica un proceso complicado administrativo y programático que se complica más si el proyecto ya está por finalizar con la pandemia algunos fondos dieron flexibilidad para replantear el uso de estos mientras otros han continuado exigiendo el cumplimiento de actividades la personalidad jurídica o persona por personería jurídica también es un tema complicado para las organizaciones de mujeres indígenas porque nos implica en una lógica fiscal en la que a veces nosotras mismas nos cuestionamos y también no está cerca de nuestra realidad además de cumplir requerimientos legales y financieros es necesario que los donantes comprendan que las actividades y acciones específicas no se pueden realizar si no hay una institucionalidad y lo que decíamos una capacidad organizativa ya está lecida detrás también no reconocer cuánto cuesta tener esa estructura institucional es una forma de explotación pues nos convertimos en ejecutadores de sus proyectos y se destinan recursos de la organización a cumplir con los objetivos de los donantes y financiadores es necesario que los financiadores realmente nos consideren socios socias y no solamente como implementadoras de objetivos o beneficiaras de un sistema paternalista también es importante que abonemos apoyar procesos de largo alcance mínimo cinco años para que veamos cambios estructurales porque nosotras las mujeres indígenas y bueno otras mujeres también le apostamos a la lucha contra problemas estructurales como el racismo el machismo el clasismo el colonialismo y otros algunas donantes tienen una perspectiva empresarial de costo de costo beneficio y bueno esto hace que abandonen el apoyo a las comunidades indígenas sobre todo las que se encuentran muy alejadas porque de alguna manera no les en sus indicadores pues no no reditúan en el caso de las mujeres indígenas es importante que los donantes vean el valor de invertir dinero en superar las múltiples barreras en las que nos encontramos nosotras se necesita que las fondeadoras que tengan interés o que estén trabajando con mujeres indígenas y juventudes integren lineamientos con perspectiva intercultural o en dado caso integren un comité asesor donde estén las mujeres indígenas con voz y participación plena y también consideramos importante que se contemplen acciones proyectos para fortalecer la niñez y la juventud indígena un poco más la juventud indígena porque desde el EGMIA bueno estamos en un proceso de formación eso es como nuestros comentarios desde el EGMIA en el sentido del tema de hoy muchas gracias muchísimas gracias Laura por la excelente intervención por la puntualidad en el tiempo y por dar concretud a todos los temas y cuestiones que estamos haciendo acá y poniendo sobre la mesa desde la experiencia de las mujeres indígenas tiene que ver mucho de lo que traes con lo que ha planteado acá en el chat sobre las condiciones de acceso de las organizaciones a los fondos por todas las exigencias que ni siempre consideran la situación de organizaciones de mujeres indígenas organizaciones territoriales muchísimas gracias paso ahora a Cindy Clark que es feminista investigadora en temas de justicia y derechos de las mujeres de EWID buenas tardes muchas gracias por la invitación y me da gusto poder seguir a a Laura porque hay mucha sintonía con lo que compartió y algunas cosas que quería destacar desde la investigación que hemos estado realizando desde EWID lamentablemente o no no sé llevamos 20 años en este proceso de cuestionar dónde está el dinero para los derechos de las mujeres y si bien algunas cosas han cambiado mucho por otro lado no ha cambiado tanto quiero regresar a la pregunta que hizo Margarita en el chat ¿qué pasa con el financiamiento al movimiento feminista? porque si bien en estos tiempos se habla mucho de género es como la gran ironía en estos momentos es que el contexto es de abundancia de recursos financieros pero se puede hablar de género o de apoyos para las mujeres pero esos apoyos no llegan a las organizaciones feministas no llegan a organizaciones de derechos de las mujeres ya se han mencionado las cifras menos del un por ciento de la ayuda clasificada con enfoque de género llega a las organizaciones de sociedad civil trabajando para los derechos de las mujeres y no quiero que nos animamos sobre el foro de generación de igualdad se ha hablado mucho de esos compromisos de 40 billones de dólares hicimos un análisis muy preliminar porque ni siquiera se pueda conseguir los compromisos muy puntuales estimamos que menos de dos billones tienen posibilidad real de llegar a organizaciones feministas y obviamente tenemos un trabajo por delante de rendición de cuentas y ver cómo se van cumpliendo esos compromisos entonces voy a regresar a la pregunta planteada para esta parte del panel sobre qué es lo que impide crear fondos que sostengan la gestión política de las organizaciones y redes feministas hace poco hicimos una investigación con Mamacash para tratar de meternos más a fondo en los mecanismos o las modalidades que usan diferentes agencias financieras sobre todo las bilaterales y las multilaterales y cuáles son los obstáculos ¿por qué? o sea si bien hay gente muy bien intencionada o sea ¿cómo es que no que no financian más organizaciones feministas cuando sí tienen el objetivo de apoyar a la igualdad de género? Entonces lo que vimos son cosas que no les van a sorprender creo que dentro de estas agencias tienen una o dos personas dedicadas a estos temas hay una capacidad limitada equipos pequeños dentro de la agencia en general muchas veces faltan experiencia y conocimiento de organizaciones feministas entonces también lo que vemos en este ámbito cuando hay mucho dinero y ya todo el mundo está hablando de derechos de las mujeres llegan organizaciones sin trayectoria de trabajar desde el movimiento que están mejor posicionadas para relacionarse con las agencias grandes entonces sin conocimiento de la historia y de quienes de la práctica de los movimientos fallan se ha mencionado muchas veces los requisitos son demasiado altos y una organización no puede recibir cinco millones de euros ni se consideran o por el otro lado está este este estereotipo o supuesto que las organizaciones feministas son tan chiquititas que solo pueden acceder a cincuenta mil dólares y ese es el límite entonces esos tipos de límites son un obstáculo importante no me quiero extender mucho en esto pero hay una resistencia a la idea de que podemos entregar los recursos a otras organizaciones entonces varias agencias no quieren meterse en trabajo con intermediarias y la debida diligencia o sea los mecanismos que requieren para mitigar los riesgos son totalmente ajenas a lo que realmente haría sentido en el contexto práctica en que trabajamos pero si entonces vemos que hay por un lado es un problema político y por otro lado también es un problema muy técnico entonces creo que si hay oportunidades para meternos a fondo con las aliadas que tenemos en ciertas agencias para ver cómo eso lo resolvemos para cambiar los criterios o sea Laura mencionó varios de los criterios que nos sirven para acceder a diferentes tipos de recursos para informar el diseño de los programas y los mecanismos para que si podemos acceder a ellos también para ir influyendo en la gobernanza y gestión o sea hablamos mucho hace varios años cuando el gobierno holandés contrató a KPMG como consultora para hacer el monitoreo y evaluación de su gran potaforio de género entonces no tiene experiencia porque no trabaja con feministas desde el movimiento que pueden apoyar en eso y yo sí creo que sentarnos tenemos que sentarnos a tratar el tema de los riesgos cuáles son los riesgos que intentamos cómo lo estamos mitigando y cuáles son los mecanismos a que si podemos comprometernos para enfrentar eso entonces hemos hace como les digo 20 años estado hablando de que hace faltan más y mejores recursos para los movimientos feministas pero hay que como aterrizar esa demanda y ser bien específicas y no es ciencia o sea es como sentido común y Laura lo dijo no somos ejecutoras de proyectos nos tienen que que ver y experimentar o reconocer como actores políticas dentro de un contexto histórico y creo que durante toda la pandemia de COVID también los movimientos feministas nos demostramos o sea ahí estábamos y si era de asistencia si era incidencia política o sea no es que estamos aquí en nuestro proyectito entonces hay que establecernos desde ese puesto y exigir dinero para sueldos como es que no financian sueldos para los seguros médicos de los equipos para el cuidado colectivo de que estamos hablando o sea esas son las necesidades de las organizaciones y se ha hablado de la posibilidad de una nueva paradigma entonces posicionar eso en el medio de nuestras demandas me parece importante si hay creo que somos muy creativas y podemos buscar formas Alma mencionó cómo cómo vamos a seguir colaborando y incitiendo en la cooperación regional y cómo podemos hacer la gestión de recursos en alianza estudiamos también diferentes experiencias por ejemplo líder liderando desde el STUR entonces donde diferentes fondos de mujeres se unieron para recibir financiamiento del gobierno holandés y en esa alianza se pudo influir y cambiar algunos de los aspectos problemáticos de sus limitaciones ¿qué hacemos? si estamos organizándonos de diferentes formas y no tenemos personería jurídica no todas las organizaciones vamos a poder acceder a los grandes fuentes de financiamiento ¿cómo nos juntamos para ver bueno estas que sí y así vamos a ir compartiendo los recursos Laura de Canadá antes yo entiendo que mencionó la idea de la alianza global para movimientos feministas sostenibles desde esto lo vemos como una iniciativa emergente que se habla ha estado hablando de esta idea desde hace mucho tiempo pero se como que empezó a andar más con el momentum alrededor del foro generación igualdad y la idea es que sea un espacio que reúne donantes de diferentes sectores multilaterales bilaterales fundaciones privadas fondos de mujeres y también movimientos feministas está en un proceso de diseño ahora que va a iniciarse en diciembre ojalá hay algo que lanzar mediados del año que viene pero su objetivo es motivar más y mejor financiero apoyo financiero pero también apoyo político entonces mi sueño ahora no sea que se va a realizar mi sueño es que podría ser un espacio permanente de interlocución política Lucy cuando empezamos tú hablabas de los diálogos consonantes y esta idea de democratizar la información y los contactos un poco así entiendo la motivación de esta alianza global cómo democratizar para que las organizaciones feministas de diferentes regiones puedan acceder directamente a espacios de diálogo político para intervenir e informarnos mutuamente entonces eso espero que pueda ser una posibilidad interesante para 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 adelante y también como decía Alejandra Scampini antes no es que podemos decir aquí viene la cooperación y nos llegan los recursos está bien pero necesitamos el espacio para dialogar cuando las políticas de libre comercio y los tratados de inversión van en contra de los principios que se supone la cooperación está entratizando entonces eso sería como lo ideal y ojalá si están interesadas algunas de las compañeras acá felices de compartir mayor información sobre ese proceso muchas gracias Cindy y por compartir la información sobre la iniciativa más información además de lo que ya había puesto Laura y acá está en el chat también una Laura dice que si queremos más información sobre esta alianza que se puede buscar con ella y con Cindy pasó entonces ahora a Paola y Áñez que es de la red de mujeres afro latinoamericanas afro caribeñas y de la diáspora Paola es integrante del grupo asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres Latinoamérica y el Caribe y también fue directora ejecutiva del centro afro boliviano para el desarrollo integral y comunitario el CADIC y en la red de mujeres afro latinas es coordinadora de la subregión andina un gusto Paola por favor tienes la palabra gracias Verónica muy buenas tardes a todas por si acaso ahora soy ex integrante del comité asesor de ONU Mujeres y ahora soy coordinadora general de la red de mujeres afro latinas afro caribeñas y de la diáspora bueno me voy a me voy a quitar yo misma un tiempo porque porque como boliviana me interpela me voy a quitar uno o dos minutos para decir que si bien esto que voy a mencionar no tiene nada que ver con el tema del panel pero si tiene que ver con el quehacer feminista seguro algunas de ustedes ya se enteraron de la situación que estaba pasando una niña de 11 años en Bolivia que fue violada por el por el papá de su padrastro ella tiene un embarazo ella aceptó la interrupción legal del embarazo y hace una semana las iglesias la iglesia católica se metió al hospital donde se estaba si iba a hacer el procedimiento y lo y persuadieron a a a la familia de la niña para que esto no se haga el día de ayer la niña ha sido sacada del hospital la han dado de alta y se la han llevado a un hogar a un hogar de la iglesia católica donde la van a tener para que tenga al al niño no sea para que continúe con el embarazo Bolivia es un país con interrupción legal del embarazo hay una normativa hay un fallo constitucional y pareciera que la ley que la normativa no tiene ningún valor es un estado laico donde no se cumplen con los derechos de las de las niñas y el estado no te puede garantizar absolutamente nada y las autoridades nacionales están publicando en twitter su indignación en lugar de tomar las medidas para garantizar que se cumplan y se respeten los derechos de esta niña y no debieron en ningún momento haber dejado que se la lleven a un hogar donde la van a obligar a continuar con un embarazo resultado de una violación entonces esta es la forma en la que nosotras tenemos que ejercer los derechos en un país como este como en Bolivia donde las mujeres no vivimos sobrevivimos y tenemos que sobrevivir a estas situaciones y nos odian por haber nacido mujeres y nos castigan por haber nacido mujeres de estas formas tan crueles en las que ni siquiera la normativa la ley puede ser una garantía para el ejercicio de nuestros derechos pues bueno inicio con mi con mi exposición afina a este panel que mencionando que la red de mujeres afro latinoamericanas afro caribeñas y de la diáspora se ha fundado el año 1992 en el primer encuentro de mujeres negras estamos caminando hacia 30 años de este hito importante para el movimiento de mujeres negras para el movimiento social afrodescendiente para las mujeres de la red son 30 años de trabajo articulado pero también son 30 años que nos permite tener ahora una evaluación entre muchas cosas acerca de la situación de la cooperación y del financiamiento hacia las organizaciones afrodescendientes hacia las mujeres afrodescendientes y que ha sido estos 30 años para nosotras y que ha implicado para nuestro trabajo el financiamiento decir que aunque en la actualidad el racismo es identificado más como un problema social y cultural que como un problema económico lo cierto es que pese al desarrollo de los países la abolición de la esclavitud al reconocimiento de los derechos humanos de las personas sin ninguna distinción desde hace más de 50 años y a los procesos democráticos en marchas aunque ahora ya lo mencionaban podemos hablar de la crisis del modelo democrático lo cierto es que la estructura socioeconómica de los países de esta región está dando un modelo está basada en un modelo racista que tiene evidentes manifestaciones de exclusión económica más de 200 millones de afrodescendientes en las regiones reconocemos que la temática étnico-racial ha sido incluida en foros y organismos intergubernamentales tanto a nivel nacional como regional y subregional y que se han dado importantes avances en la región y que pese a estos avances que se han alcanzado en los países de Latinoamérica y el Caribe la desigualdad entre grupos sociales continúa siendo un rasgo distintivo de la región cuya matriz tiene entre sus componentes estructuras de condición étnico-racial y de género en ese sentido tales discriminaciones se potencian entre sí generando otras que se pueden reflejar en una mejor presencia en los sistemas escolares inserciones laborales más precarias y una situación de mayor pobreza en los países latinoamericanos las desigualdades étnico-raciales y de género constituyen ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad en América Latina la región ha mostrado importantes avances en la generación de datos desagregados sobre grupos étnicos-raciales pero estos todavía son insuficientes para generar información y conocimiento la aplicación de medidas que aseguran la igualdad también son insuficientes en los países ya que estas no cuentan con un enfoque interseccional o sea ellos siempre quienes conocen la paz en Bolivia saben que la asamblea legislativa está en la plaza Murillo y yo siempre digo que en este país se legisla de la plaza Murillo para cinco cuadros más allá y nunca llega la política a la periferia donde están las mujeres indígenas y afrodescendientes y mucho menos va a llegar al área rural donde están las mujeres indígenas y afrodescendientes y esta todavía sigue siendo un problema de visión de Estado del Estado Nación que los países no han logrado salir de este centralismo de esta mirada que no permite que las políticas realmente aseguren la igualdad y la igualdad para todas las mujeres en este sentido persiste la institucionalización de estereotipos sobre las afrodescendientes que todavía las medidas son insuficientes como ya lo habían mencionado la desigualdad ya existía para nosotros no es que hemos venido a descubrir la desigualdad como resultado de la pandemia sino hemos visto cómo esta se ha ampliado temas como vivienda el acceso a los servicios básicos la salud para las personas afrodescendientes la mortalidad materna la violencia contra las mujeres los ingresos laborales el trabajo doméstico asalariado ya eran temas de preocupación para nosotras las mujeres afrodescendientes previos a la pandemia y hemos visto cómo esta situación ha empeorado y se ha se ha convertido en una situación mucho más complicada para nosotras en la región a esto se suma el atropello a los derechos humanos y los derechos civiles a la violencia en los territorios en los territorios por defender precisamente nuestros derechos y que tiene que ver con el modelo de desarrollo porque estos asesinatos este ejercicio de la necropolítica nuestra región está ligada al modelo de desarrollo a los intereses de las corporaciones y del mismo estado que está generando violencia desaparición y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos y que no ha parado en la pandemia y ha continuado y que ha habido y que se ha recrudecido en este periodo y también que hemos visto que en este periodo existe criminalización de la pobreza entonces ¿qué es lo que estamos haciendo las mujeres afrodescendientes en este sentido y ya desde la red parto por decir que la visibilización del racismo en las sociedades latinoamericanas y caribeñas ha sido una ardua tarea que hemos tenido que asumir las organizaciones de mujeres afrodescendientes y la red ha tenido un rol fundamental en ese proceso a finales de junio del 2015 la red de mujeres afrolatinas afrocaribeñas y de la diáspora realizó la primera cumbre de lideresas afrodescendientes de Managua Nicaragua donde se ha aprobado una plataforma política ante el diseño internacional de los afrodescendientes de 17 ejes y 71 demandas lo que estamos haciendo es dar seguimiento a esta plataforma política desde diferentes espacios y entre esos en la búsqueda de financiamiento para impulsar precisamente en el marco del diseño afrodescendiente los ejes de preocupación que para nosotras son importantes como el combate al racismo una vida libre digna y sin pobreza decidir nuestro futuro nuestros derechos sexuales y reproductivos la violencia la justicia climática hablar de justicia económica justicia fiscal y entre otros temas que son importantes para nosotras que están contemplados en nuestra agenda política también decir que estamos frente a una nueva ronda de censos y es importante que los estados incorporen la variable afrodescendiente haciendo que de la formulación de las preguntas de autoidentificación procesos de consulta previa para los y las afrodescendientes porque es importante generar datos que se generar datos información sobre la situación de las mujeres afrodescendientes porque si no se denomina una realidad no se piensa en mejorías para esta realidad también porque es importante considerar las dinámicas demográficas y socioculturales particulares de las poblaciones afrodescendientes en el diseño y la aplicación de las políticas públicas garantizando nuestra plena participación y el desarrollo de estadísticas desagregadas para generar la pandemia y la pospandemia y bueno mencionar que los países que han tomado estas políticas aunque estamos viendo un retroceso en estos países donde se habían tomado políticas importantes hacia la población afrodescendiente como es el caso de Brasil y Uruguay donde estamos viendo ya algunos retrocesos sin embargo en su momento se han visto efectos positivos y que habían contribuido al alivio de la situación de la pobreza que han experimentado estas poblaciones entonces todavía en nuestra región falta pensar quién es todos en la formulación de políticas públicas y que hay que entender que mejorar el índice de desarrollo humano de los grupos vulnerables debe ser entendido como mejorar el índice de desarrollo humano de un país también bien vemos que en realidad para las mujeres nunca hubo mucho dinero para el movimiento feminista nunca hubo mucho dinero desde la cooperación pero para las mujeres afrodescendientes no hubo en estos casi 30 años nosotras hemos pasado muchos periodos en los que no hemos tenido nada de financiamiento y aún así hemos estado haciendo nuestras actividades entonces y que cuando se financia se financian proyectos y que no necesariamente responden a nuestras necesidades sino que terminamos haciendo proyectos para darle sostenibilidad a nuestras acciones a nuestro trabajo y sostener los procesos y que creo que un gran desafío es ahí sostener los procesos en ese sentido también hemos estado trabajando para que las agendas de derechos humanos que sí tienen presupuesto o que tienen muy poco presupuesto empiecen a incorporar una mirada interseccional por ejemplo el lema de los objetivos de desarrollo sustentable dicen que nadie se quede atrás pero esto implica que los estados deben trabajar para eliminar las brechas a las mujeres afrodescendientes y que para el 2020 perdón 2030 ninguna mujer afrodescendiente se quede atrás también que hay que abordar el racismo nadie financia el trabajo de racismo entonces el tema del racismo cuando las mujeres afrodescendientes no vivimos solo la opresión de género sino también la que viene del racismo estructural y hay que reconocer esto entonces ya hemos estado trabajando precisamente en ese sentido también estamos en un momento del decenio que habla de reconocimiento justicia y desarrollo hemos avanzado en reconocimiento el mismo hecho de que se reconozcan estos espacios de que las mujeres afrodescendientes vivimos los efectos de todo de manera desproporcionada es parte de ese reconocimiento sin embargo nos falta avanzar en justicia y desarrollo y para esto hay que invertir recursos hay que falta esta inversión de parte de los estados finalmente y ya para cerrar no reconocer que partimos de lugares diferentes nos lleva a legitimar discursos excluyentes porque no visibiliza otras formas de ser mujeres en el mundo y esto de la falsa igualdad es una de las causas que están llevando a la invisibilidad de las mujeres negras 30 años después de aquel encuentro de mujeres negras seguimos en esta situación gracias Verónica muchísimas gracias a vos Paola y disculpa que esto del tiempo es siempre un tema pero muchísimas gracias por poner con toda la fuerza y con contundencia el tema del racismo como un eje clave para nuestra nuestra accionar y para los desafíos de la financiación y como articulación feminista Marco Su también demostramos nuestra solidariedad y sumamos en la denuncia de lo que está pasando con la situación de la niña que has denunciado al inicio yo hablo de Recife en Brasil y hace un año pasamos una situación con el mismo método desde lo practicado por los fundamentalistas así que es atroz paso ahora a Lucy Gajido de la articulación feminista Marco Su de Cotidiano Mujer de Uruguay que va a hablar de esta lucha iniciativa que tenemos que es el Fondo Regional Bueno yo lo voy a decir muy corto porque nos estamos muy no es que seamos masoquistas quiero también recordar no es que no nos demos cuenta de que queríamos descansar en el medio de las dos mesas es que entonces no pueden hablar todas las redes ni pueden hablar todas las personas que querían hablar o que nosotras invitamos a hablar porque nos parecía muy importante claro cuando uno no lo puede hacer cara a cara vienen todas estas estos inconvenientes de todas formas voy a decirlo en dos o tres minutos una de las de las concreciones de los resultados de los diálogos consonantes es que exista el Fondo Regional de Apoyo a las Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas para América Latina y el CAE esto es una de las demandas del primer diálogo consonante en el 2008 y eso ahora es una realidad y en muy pocos días va a lanzarse la convocatoria la primer convocatoria con poco dinero que le llegará a poca gente a pocas organizaciones pero chiquitas en un principio pero es un principio ¿ah? y ¿por qué es importante venir a decírselo acá? primero para que veamos que las feministas y nuestras organizaciones no solo tenemos razón sino que además de tener razón sabemos cómo organizarnos y cómo ponernos objetivos y estrategias para cambiar la realidad este es uno de los ejemplos pero además lo que tiene de bueno este fondo es que es la primera vez yo no sé si existen otros así en el mundo donde se juntan en la junta directiva para administrar el fondo para dirigirlo políticamente los gobiernos y la sociedad civil las siete personas de la sociedad civil que formamos parte de esa junta directiva fuimos elegidas entre las organizaciones feministas en unas cuantas reuniones que tuvimos en el 2018 no sé si se acuerdan entonces están gobiernos organizaciones feministas administrar o mujeres administrando nada más que administrando CEPAL dando ese marco porque esto nació en la conferencia ¿ah? en la conferencia sobre la mujer de CEPAL esto es una cosa concreta y esto está sucediendo además en un momento en que las mujeres estamos en la calle y somos más que nunca miles de mujeres y sobre todo jóvenes como Paola ya que habló como una bala pero que además habla muy bien ¿ah? y además tiene mucha razón entonces en este momento en que está pasando eso ¿ah? viene el COVID viene todo este tema de que los ODS ya nadie sabe dónde están ya nadie habla más de ellos ¿ah? y todo otra vez se cae encima de las mujeres de las mujeres y de sus organizaciones nosotros tenemos que hacer algo para que esto cambie ¿no? y para eso estamos haciendo estos diálogos consonantes y por eso es importante de este diálogo las conclusiones que vamos a sacar las recomendaciones que podría haber la síntesis que vamos a hacer para el 17 de noviembre cuando tengamos otro diálogo consonante esta vez de dos horas nada más y no cuatro porque va a ser de conclusiones y de propuestas concretas una de las propuestas concretas muchachas es que nosotros tenemos que seguir insistiendo en nuestros gobiernos yo ya sé que todos los gobiernos no son iguales no es lo mismo Brasil que Uruguay aunque Uruguay esté a la derecha pero no es lo mismo no es lo mismo y sé que no es igual en Honduras y en Guatemala que incluso que en Santiago no es igual ¿no? entonces y no son los mismos los diálogos con la Unión Europea en nuestros países ¿no? y cómo hacen el link con nuestros gobiernos porque nada que ver no es igual no se puede América Latina tenemos un montón de cosas en común pero tenemos otro montón de cosas que nuestras realidades nacionales son distintas pero hay algo en donde estamos todas iguales todas las organizaciones todas las feministas somos irreverentes protestantes y protestantes en el mejor sentido de la palabra contestatarias y organizadoras entonces nosotros tenemos que ir a los institutos de la mujer a los ministerios de la mujer a las uniones europeas de nuestros países a demandar y reclamar recursos porque somos quienes hemos estado las mujeres sosteniendo este mundo de porquería tal como está ahora ¿no? entonces nosotros no podemos dejar esto así y tenemos que seguir generando espacios donde podamos avanzar y abrirnos porque si tenemos la razón y tenemos las ideas y tenemos la organización pero no tenemos los recursos no vamos a poder y en el camino muchas se habrán perdido o quedado ¿no? y esto no lo podemos permitir porque además estos recursos saben que son nuestros son nuestros también son nuestros y tenemos que saber decir a dónde van por eso es importante que jorobamos a nuestros gobiernos a nuestros ministerios de finanzas de economía y también que hagamos una mesa de donantes a fin de año para conseguirle fondos al fondo porque este fondo es el que tiene que llegar a todas las organizaciones nada más gracias Lucy excelente y bien ahora pasamos a una sesión de intervenciones de bien tenemos poco tiempo de dos minutos desde las redes feministas que hemos invitado entonces paso sin demorar la palabra a Elena Reynaga de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y Caribe la Red Transsex Elena muchas gracias buenas tardes compañera muchas gracias Lucy voy a hacer voy a hacer nuestras las palabras para no para no extenderme y respetar los dos minutos las palabras de Laura en cuanto a la cooperación internacional realmente me siento inocentismo como trabajadoras sexuales con las compañeras indígenas profundamente identificadas así que para no estirar quiero hacer eso después quiero agradecer por supuesto principalmente a Lucy por habernos abierto la puerta de los diálogos no solamente de los diálogos sino en los encuentros regionales de mujeres tanto Lucy como Dazner son las primeras mujeres que nos abrieron la puerta a nosotras con todas las dificultades que le requiere que nos requiere a nosotras que tenemos nosotras para ocupar el espacio del mundo feminista siendo nosotras feministas entonces yo quiero agradecer profundamente también decirle que seguramente esta es la última oportunidad que voy a poder verla porque el año que viene termina mi mandato no va a ser la última oportunidad de la red sino de Elena Reynaga así que más que nada agradecer porque he aprendido muchísimo de ustedes gracias por ser solidaria que hicimos las trabajadoras sexuales en esta pandemia atroz nos dimos cuenta muy rápidamente que los gobiernos iban a ser de vuelta a mirar para otro lado ustedes saben que la mayoría de nuestros gobiernos confunden lo que trata tráfico y trabajo sexual entonces no hubo ninguna respuesta de parte de los gobiernos por lo tanto muy rápidamente le pedimos al único donante que nosotras tenemos que se llama Robert Carr que pudiera darnos la facilidad de poder usar esos recursos para proveerle mercadería a las compañeras y después lo que hicimos en el segundo mes fue con recursos también del mismo donante es contratar una técnica o un técnico en comunicación para que le armara campañas a las compañeras para recaudar alimentos porque sabíamos que no iba a llegar de parte de los gobiernos entonces hicimos eso hoy todavía hay algunas organizaciones que le está yendo muy bien y siguen haciendo el trabajo pero tuvimos mucho problema en el tema de la violencia institucional habíamos ganado mucho terreno en ese espacio con denuncias y la policía había parado mucho la mano con nosotras pero lamentablemente en este año y ocho meses la violencia se reincurdeció entonces nos pusimos a hacer una investigación de levantamiento de datos y levantamos mil ochocientas casos de las compañeras y salen Elena disculpa que te dejo un paso solo para perdón es una pena porque no puedo terminar no no por favor puede concluir puede concluir claro para saber quien realmente ha sido realmente violento con nosotras de vuelta son la fuerza de seguridad le han sacado a los chicos porque las trabajadoras sexuales tuvieron que salir a trabajar igual porque no se come solamente se paga alquiler se paga ropa a los chicos etc entonces hay muchas compañeras que tuvieron que salir a trabajar y con la excusa de las cuarentenas las compañeras las violaron las metieron presas bueno el 8 de diciembre vamos a con un informe que vamos a hacer lo vamos a publicar todas las atrocidades que hemos tenido que padecer así que quisiera terminar diciéndole que el abolicionismo por favor de una vez por todas déjenos ser a nosotras déjenos que nuestras reivindicaciones lleguen porque tapándonos la boca confundiendo tráfico trata y trabajo sexual saben que lo único que se agudiza es la injusticia que viven las compañeras tratadas pero también la que decidimos ejercer el trabajo sexual de una manera autónoma y libre muchas gracias gracias a vos Elena perdona por tener que te juntir por el tiempo y nos comprometemos también a hacer llegar la investigación el documento desde nuestras redes como AFM gracias y ahora paso a Valeria Valeria Vázquez de la red latinoamericana y caribeña de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos hola que tal muy buen día muchas gracias espero de verdad no pasarme los dos minutos yo me quedo mucho con las palabras de las compañeras Laura y Paola yañez nuestros contextos complejos que hay para recibir fondos y además sumaría como dos cosas muy particulares o locales que tienen que ver con Nicaragua y su ley de agentes extranjeros que impide la entrega de recursos directos porque el gobierno enloquece y cree que están actuando contra él aunque puede que sí pero bueno esta ley que impide como la entrega de esos fondos y en México toda la serie de reformas que ha habido para la sociedad civil mexicana entre quienes eran donantes no son donantes y en fin hay toda una variante pero que además implica una serie de trabas para el trabajo comunitario por ejemplo que tengas que pagar un camión y el taxi y que eso no te entregue un comprobante fiscal para el SAT pero eso implica un gasto para el trabajo comunitario pero al final hay otra serie de elementos que podrían estar ahí entre que no se tiene el dinero o que se tiene y no se puede gastar porque la institucionalidad de los gobiernos y también me quedo mucho con lo último que dice Lucy Garrido seguiremos corrobando a los gobiernos estoy segura de que eso seguiremos haciendo en el movimiento y desde la Red Black pues bueno seguiremos articulando con otras juventudes para hacer incidencia con otras juventudes para abrir más espacios de formación pero también quiero poner por acá sobre la mesa que siempre nos hemos sentido muy acuerpadas por el movimiento amplio feminista y por el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos entonces agradezco un montón estar en espacios como este poderlas escuchar y poder también compartir algunas realidades muchas gracias muchísimas gracias Valeria paso entonces a Ana Lima de CLADEM hola muchas gracias por el espacio desde CLADEM realmente se lo agradecemos y ya desde concretamente venimos hace años participando de los diálogos agradecer toda la información que hemos recibido aquí contarles que estamos trabajando mucho con el tema de datos y violencia sexual y esperamos poder compartirlo pronto con todas ustedes y por último creo me quedo con las palabras de Lucy y la de otras compañeras que tenemos que en nuestra diversidad encolumnarnos y estos diálogos son bien claros me parece encolumnarnos en algunos temas o hay un tema que nos junta a todos o un par de temas entonces me parece que es por ese lado que tenemos que ir seguir exigiendo el financiamiento porque es nuestro y estar atentas y desde CLADEM antes recibíamos mucho ahora recibimos menos pero bueno seguir en alianzas que son difíciles pero que son estratégicas para que podamos seguirlo y otra cosa muy interesante es que ahora es de lo internacional a lo nacional lo planteaba CEPAL entonces eso me gustaría mirarlo más adelante gracias un saludo a todas y a todos muchísimas gracias Ana ahora llamo a Griselda por Católicas por el Derecho a Decidir Griselda Mata muchas gracias si soy Griselda Mata en este caso como representante de la red latinoamericana y caribeña y católica por el Derecho a Decidir junto con la coordinadora Paula Stensor la red la conforman 12 países de Latinoamérica y el Caribe y un poco también escuchando y agradeciendo la oportunidad de participar pues hemos considerado muchas desde la red limitantes para las organizaciones sabemos que hay una gran falta de voluntad en estos en los contextos tan adversos políticos que tenemos que muchas veces dificulta el priorizar nuestras agendas feministas por los derechos sexuales reproductivos y en contra también de los fundamentalismos religiosos creemos que eso llega a ser muy complejo a nivel de articular también de manera estratégica con las organizaciones y redes también es importante ver que claramente la pandemia nos ha enseñado que con lo poco hacemos mucho generar como y priorizar y optimizar también los recursos sobre lo estratégico responder también a estas necesidades urgentes pero también nos ha acercado a unirnos más a juntarnos a hermanarnos y eso también nos parece importante visibilizarlo en red trabajar en red y yo coincido muchísimo con Laura Hernández cuando ella hablaba de la importancia de construir a largo plazo es decir la parte de pensar en que los procesos son eso o sea las organizaciones construimos a partir de procesos y estos no van a tener resultados inmediatos como a veces eso también limita ¿verdad? y no hay que tener esa mirada cortoclastista de los proyectos y finalmente mencionar que desde esa mirada estratégica podemos buscar también cambios más que implican por supuesto reconocer los tiempos los recursos las capacidades incluso que tenemos la confianza política que tenemos con las organizaciones con las redes y siempre hay una gran necesidad de que pueda destinarse a la cooperación para el movimiento feminista porque América Latina será toda feminista entonces con eso quiero terminar y agradecer este espacio abrazo a todas muy bien Griselda muchas gracias con Griselda encerramos las intervenciones agradecemos a todas todos todos que estuvieron acá en estos diálogos creo que esta mesa ha sido muy potente muy fuerte y están los temas puestos sobre la mesa para el segundo momento de los diálogos consonantes que van a ocurrir en 17 de noviembre donde vamos a trabajar sobre propuestas y propuestas para enfrentar todo lo que hemos hablado acá hablar de las desigualdades generales que afectan a todas nuestras organizaciones feministas y de mujeres en este momento con la brecha de financiación y todo lo que requiere la financiación que no corresponde muchas veces a las condiciones que tenemos como organizaciones esto toca en el tema de la desigualdad en el acceso y el tema del contexto más una vez que está sobre la mesa no podría dejar de ser un contexto de debilidad democrática de dificultad de diálogo y de muchísima violencia al mismo tiempo está sobre la mesa y nos alienta todo lo que es la fuerza feminista que está presente en los diversos espacios hablando dialogando y donde no hay diálogo hay voz porque peleamos y ponemos ahí la voz como ha dicho Lucy y también construyendo la resistencia desde los distintos niveles y esto que ha traído Elena me parece muy fuerte de subrayar como las organizaciones de mujeres han pronto cuando empezó la pandemia organizado y movilizado redes de solidariedad que han sido fundamentales para sostener a nosotras mismas a las que están en situación más vulnerable y a sostener las propias organizaciones en un contexto de represión y violencia creo que son temas fuertes creo que estamos juntas dialogando nos pone en común alimenta nuestras agendas y genera una construcción muy fuerte para el segundo momento así que les agradezco y si no hay alguna información más de Lucy Daf Cecilia o Ana Cristina cerramos cinco minutos antes por una cuestión de justicia con el tiempo que quitamos como dice Lucy del intervalo así ganamos un tiempo para almorzar las que van a almorzar y cenar las que van a cenar gracias solamente agradecerles le agradecemos a Silmina Fon que se pasó ahí apancando la lista de correos y pudiendo administrando a todas las Lucy Garrido que aparecían al comienzo bueno un abrazo grande a todas a todas las que participaron hablaron y a las que no y que se escuchan y se aguantan las ganas de poder hablar tratemos de lograrlo para el 17 de noviembre y que nos encuentre ese día con propuestas bueno un abrazo enorme a todas gracias gracias compañeras un abrazo un abrazo gracias tchau 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 cuídense